Hola a todos Bueno si puedo, pero como que soy un poquito Medio quisquilloso, no, y no No siempre ando ahí este de Con Con que, con Voluntad para gastar dinero Dice por acá, felicidades por lo de Youtube, chavos, gracias Muchas gracias, fue una Una lucha dura y desesperada Pero, no, no es cierto, fue Y Dati estaba así con el meme de De este Robert Dougher Jr. haciendo el alivio Roni Robert No, no es Robert, es Robbie Dougher Jr. Sí, créeme Que te compré totalmente la pronunciación Porque tiene un pinche nombre ese cabrón ¿Dónde era? ¿Dónde estaban los bandidos? Ah, en la hacienda, ¿no? A ver, espera, muchachos, voy a hacer un poquito de dinero Porque necesito comprar un par de cosillas Que tiene aquí el tendero este de acá A ver si tiene algo interesante Chavos, para la gente Bueno, mejor Ahorita les describo, ahorita acaba llegando la gente Me encanta la aplicación de Twitch Súper exacta, súper precisa Hay de mínimo dos tipos aquí charlando Y me dice cero espectadores Me encanta, me encanta Dice por acá Ya Dice Anthony Ya que, ok A ver Creo que necesitaba 500 de oro O sea, súper fácil De hecho, vamos a Vamos a acelerar el proceso Total, estas chingaderas casi nunca Ni las uso Vamos a acelerar el proceso Claro, con esas penecadas Que de plano casi Cómo me gustaría que pudieses Utilizar los ítems Desde el menú No sé por qué No puedes usar los ítems Desde el menú No, no puedes ¡Rompemos la bolita! Ah, pero acércate, cabrón No, es que aquí Las malditas buffos No duran una mierda Entonces necesito aprovechar Para matar a Santo Cristiano A mi encuentro ¡Saludos, chicos! Saludos, muchachos Sale Saludos desde el Más profundo alivio De mi corazón A ver que ya por fin Ya gané la contranotificación No tengo idea Qué fue lo que pasó, ¿eh? La contranotificación No, yo supe Nunca pasó Lo más seguro Es que La madre esa Estuviese Se haya buggeado Pero se haya buggeado Después Sí, recuerden Que les platicé Que se buggeó La opción Para mandar la contranotificación Lo más seguro Es que esa madre Se buggeó Después de que puede Mandar la segunda Contranotificación Sí, les platicé Que lo había intentado Hacer desde mi celular En Jalapa, ¿no? Y pues sí Efectivamente lo hice así Y parece que sí pasó Digo, es la única cosa Que explica el hecho Que mi contranotificación Haya ganado A la segunda ¡Sobadre! ¿Quién fedeó ese Yasuo? ¡Uy! ¡Uy! Me acabo de corralar Por hablador ¡No! ¡Sí, sí! Ya subió fed 42 de oro Por mad Por... Ah, no No, sí gano bastante Sí se nota la diferencia Este es el mejor lugar Por mucho Para irte a farmear oro Pero si utilizas La madrecita esa Para ganar el oro extra No, mami Una barbaridad Lo que es genial Porque como me han visto Para mí Es absolutamente necesario Venir a farmear cosas Porque durante el transcurso De la aventura Yo muero una cantidad De veces Y ya ves que cada quien muere Pierdes la mitad de oro La mitad de experiencia Y la mitad de tu vida Básicamente De este juego Vale Lo que sí me gustaría Es que esta madre Tuviese un relojito O un temporizador O lo que sea Para... Ok, ya se acabó Para saber Cuando se acabó El efecto Sale Yo creo que con mil de oro Me alcanza Para lo que voy a comprar Y con esto Sí, ya tengo Los mil de oro Vale ¿Qué significa tomate? ¿Tomate? Pues es una verdura Bueno, no es cierto Es una fruta, ¿no? La tomate es una... Pero su palabra De significar algo, ¿no? ¿Tomate? ¿No? Es como si le buscaras Un significado A la palabra A este de sandía Si fuese por el inglés El watermelon Pues sí Significa melón de agua Que vendría siendo Que es un tipo de melón Y ya A ver Nota de la pagoda De tres pisos Una nota que describe La pagoda de tres pisos Hay que comprarla Para leer su contenido Pues vamos a comprarla No hay pedo Y ahora ¿Cómo la leo o qué? Inventario Inventario La madre Esa de la pagoda ¿Dónde está esa madre? En serio ¿Dónde está? ¿Dónde está Esa maldita chingadera Que acabo de comprar? El papelito ese raro La pagoda La nota ¿Dónde está ahí? Me llevaron al baile Me llevaron al baile Me llevaron al baile Ya sabes que en youtube La nota de sabimaru A ver Y esta mierda que contiene A ver Nota Nota Maten al chinobi Dicen aquí Al chinobi Maten al Yasuo Fede ¿Señores? ¿Se han dado cuenta Suerte? No es que sea doble cara Se burlen de su mala suerte No es que tengo conocidos Que estaban como locos Diciendo Yo voy a ir al estreno El estreno No consiguieron boleto Y ahorita están con ¿Para qué me voy a meter Con esa gentuza Que se va a ir a perder Hasta las 4 de la mañana ¿Sabes que es posible Que esa gentuza Te esté escuchando En el streaming Y luego tengas que dar Como mil explicaciones? No Esa persona No sigue en tu canal Por lo tanto Le estoy diciendo Perfecto Dice Una nota que contiene El padero De una Kodachi Conocida como sabimaru La antigua Kodachi Sabimaru Se encuentra Kodachi Kodachi Es la de Kodachi Ah si No tienes que reírte Como basta con que me digas Que es la de Rami en medio Ay o sea Se encuentra En el castillo de Ashina En un altar En la planta baja De la fortaleza Sabimaru Que empuñó En la antigüedad Y es un tesoro Nacional de Ashina Supuestamente El óxido azul De la hoja Es capaz de ahuyentar Incluso A las inhumanas Guerreras Okami Voy a encontrar Okamis Un Okami Oh Eso da miedo No de hecho Me excita Las okamis Son las chicas zorro O las chicas lobo Creo o no Esas son las inukami Son los guardianes lobo No Las okamis Lo estás googleando Tú tampoco sabes Lo estás googleando No estoy contestando A una amiga Que me está preguntando Que con el significado De tomate Ah Simón Dice Una nota que contiene El paradero De una Una Kodachi Conocida como Sabimaru La antigua Kodachi Sabimaru Se encuentra en el castillo De Ashina En un altar En la planta baja De la fortaleza En la planta baja Pero la planta baja Ya la exploré Ya más Acárese Dice No son lindas Estas okamis Por acá Okamis son lobos Por acá O si yo soy el okami No Eso me Eso no son ustedes Chavos Pero eso A mi me da a entender Que voy a encontrarme Con chicas Con orejas de gato O orejas de animales Que vendría siendo La misma penejada No Y no mamen Que Vaya que prenden Vaya que prenden A ver chavos ¿Alguien se acuerda Donde estaba El monje Que no fue de matar Aquí está Vamos a molir Unos de agua chavos Para la gente Que no me sintonizó A la madre Somos muy pocos espectadores 38 Lol 40 tengo yo aquí Ya le perdieron la fe Al 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 Sekiro Ay este de La vez pasada Asesiné ya A la fantasma Que me Que Me Masacro acá Si recordarán La asesiné Me toco Fue una pelea De como 35 minutos Que pedo Aquí por ejemplo Jonathan Piyaca Dice que eliminará Facebook Youtube Instagram O cualquier red social Un medio de comunicación Para no espolearse Porque solo consiguió Boletos el día Lunes No si tienes que hacer eso Tienes que hacer eso Fue El no está exagerando Neta Neta Que tienes que hacer eso Porque si Si Los spoilers Van a estar sabrosos Yo mismo He hecho Un pacto No Explícito De no hacer La reseña De la película Hasta pasados Hasta el miércoles Pasado del estreno Porque si no Mucha gente No la va a poder ver A la mera hora Porque los boletos Estuvieron muy peleados Les voy a decir una cosa Este item Este item La El verreno Con resorte Es dios Es la riata En este juego O sea No sé cómo Pude estar Tanto tiempo Sin este item Esta revienta Ninja Es de las más Útiles que puedes Encontrar Contra jefes O sea Esta fue la que me ayudó Pero muchísimo A asesinar A la A la fantasma Esa que Cómo me castraba Voy a limpiar Esta área Porque Como aquí Nada más Venía Huyendo Del espectro Ese No la Exploré Una sola vez Monjo corrupto Monjo corrupto Es el jefe De esta zona Ya Ustedes Chicado A ver Dice ¿Quién lleva La cuenta total De las muertes De Psycho? Esa es una excelente Pregunta ¿Quién ha tenido La fortaleza Para Uy ¿Quién ha tenido La fortaleza Para llevar Mi conteo De muertes Porque eso Se necesita No solo fortaleza Se necesita Una paciencia ¿Y esto? No solo Fortaleza Se necesita Una paciencia Pero de Monje tibetano ¿Este es Amigo O enemigo? Glú 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 Ese por acá Al final De Avengers Endgame Termina con Atman Metiéndose En la cola De Thanos Todos hemos visto A madre Saludarlo Hola Glú 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 Cabrón Te voy a romper Todas las vasijas Con tu agua No lo noto Verrita por dentro ¿Por qué la gente Es bien pinche rara En este juego? ¿Por qué no puedo Encontrarme con un wey Que te regale unos tamales? Dice Es más Si ya llegaste aquí Entonces ya viste A un Okami A un Okami Pues a mí es el único Que a mí dicen Okami Yo no he visto Otro Okami Y si vamos por la muerte 9999 No mames No es que lo dude Pero No sé Eso de De morirme Tantas veces Creo que Ni yo hubiese seguido Con el juego delante Confetti divino Ah cierto El cabrón este Es un espíritu ¿No? Así que Según yo entiendo La mejor manera De pelear Contra este Caraletroso El monje este Corrupto O monje perdido No me acuerdo Como se llamaba ¿Ven? Es Darle Con el confetti Así De psycho Usa el confetti El confetti Es el arma más poderosa Que tienes Contra esa chingadera Lo cual es triste ¿Qué pasó? Juan Pablo Rico Aquí te pregunta ¿Qué pasó? Pregunta random ¿Qué es mejor PlayStation 4 O la Xbox One? Eso Ana Esa pregunta Ofende ¿Eh? El Play 4 Obviamente Muchachos No tiene No hay razón Sin entrada En lo fanboy Ni nada Para comprar Una Xbox One Porque ya todas Las exclusividades Van a salir Para Windows También O sea Mejor Junta tu varo Y ármate una PC Gamer Y ni siquiera Una muy estable Y ya ves que ya viene El Stadia El Stadia es broma No me tomes en cuenta Pero de todas maneras Este de Uy Creo que con esa cuenta Ya tengo 4 Creo que con esa cuenca Ya tengo 4 Este de Entonces pues Si quieres Comprarte una consola Yo te recomendaría Que te compraras Mejor una Play 4 Porque De Xbox One Todo lo que salgan Ahí exclusivas Las vas a encontrar Luego Luego Para la PC Entonces En lugar de invertirte En una consola Pues mejor Arrmate una PC Gamer Una de gama media Tendrás todos los beneficios De una consola De Xbox One Xbox One No Xbox One S Esas madres Porque para una Xbox One S Entonces si tendrías que armarte Algo O algo Un poquito más Pero tendrás todos los beneficios De una Xbox Y aparte la capacidad De tener un dispositivo Para tener mejores pajas O pajas Con mejor definición Ese consejo Te doy Porque cycle Degenerado Soy Pip Pip ¿Qué es eso? Hay tres alertas En el río ¿Por qué? Tres alertas Dice la jugósfera Porque es esférica Neta Neta Que si la jugósfera Habiese existido Se los juro Que yo me compro Esa madre Por la pendejada De que es esférica Yo se los juro Se los prometo A ver chavos Creo que La cuenca Que obtuve Creo que Con esa Es la cuarta cuenca Ya voy a poder Este de Upgradear Creo Creo No estoy seguro Mejora atributos físicos Si tengo Tengo cuatro A huevo Saludos a Asatot Origen Sale Tengo más resistencia Tengo un poquito más vida Saludos Asatot ¿Cómo estás? Si yo estoy usando Los objetos consumibles En los jefes Para ver En cuáles funciona Aquí dice El Regulos 108 Bueno entonces Quiere decir que Regulos es Mi mejor consejero Si ya los probó Con los objetos Y con los jefes Pues va a estar De poca madre Es por acá Semillas Con fuerte ruido Partiles Útiles para interrumpir El efecto De las técnicas ilusorias Para acabar con las ilusiones Y volver a la realidad Hay que derrotar A su creador Las semillas Dispersoras Pueden ser de gran Ayuda en ello Los espíritus Para Contra los espíritus Funcionan las semillas Uy Bueno Deberían funcionar Las semillas esas No No me diga Que se resetearon Otra vez Los 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 cabrones estos No Bueno A ver Chavos Vayan a hacernos sus apuestas Como cuantas muertes Me va a tocar Matar a este cara De trozo Vamos a empezar Vamos a Bueno no 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 Vamos a empezar La primera es de prueba La primera es de prueba Uy Pero en serio Eso me frustra Del juego Que Siento que Siento que Ok Ven como Como los Chilampines Estos Si funcionan Ok Vamos a tomar distancia Vamos a tomar distancia Yo creo que No me gusta Para nada Lo que quito Y me parte Los huevos En serio Pelear Contra una Labarda Ya les he contado Mucho Que odio Pelear Contra Labardas Porque es una Puta Arma De Chotos En serio Como odio Pelear Pelear Contra Labardas Se los juro Ah perfecto Las cenizas funcionan Ok Las cenizas funcionan Las cenizas funcionan Era todo lo que quería saber Las cenizas funcionan Ahorita Entre los Chilampines Estos Y las cenizas Lo va a tener Siego Ok Solo puedo darle Dos golpes Solo puedo darle Dos golpes Antes de Tener que Volver a usar Las chinampinas Estas O las cenizas Para la madre ¿Cuántos golpes Vas a dar Hijo? Que me acorralo Dice Las cenizas funcionan Con Con todos Los jefes Excepto con uno Hizo por acá Déjame adivinar El último ¿Ya vas con el jefe final? Nah Que voy a Que colegio al final Chavos Como ¿Cuántos jefes Me falta matar? Ustedes Los que han Llegado Han llevado Bien El Ese juego Más largo Que te he visto No, no No es el más largo De hecho es corto El problema es que El creador de este juego Les encanta Torturar a los gamers Con jefes Que te cuesta un huevo Matarlos Entonces este No es que sea el más largo Es que es el que Más veces me he muerto Creo Casi, casi Cuando me enfrento A un jefe Con excepción De dos o tres Creo Mínimo Me echo media hora Tratando de matarlo Mínimo Y si depende Te saltaste Algo Me están diciendo No estoy muy seguro Muchachos Todavía Debería limpiar Esta zona Antes de ir Con este Cara de trozo A ver Vamos a pelear Hola Madri Cuarto golpe Esta Pero parate Hijo Es un golpecito Es un arañazo Hola madre Ok Ese arañazo Fue más doloroso De lo que Estoy acostumbrado Y ya se me acabó El confeti Mágico Y también se me acabaron Las chinampinas No me pregunten Por qué le digo Chinampinas Ni yo lo sé Se los juro Técnica secreta De Psycho El legendario Movimiento de piernas No puto Eso no funciona Conmigo Ya no Ya le bajé La mitad de la vida Ya le bajé La mitad de la vida Ya le bajé La mitad de la vida Oh puta Piedra de mierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco golpes Eso es Y ya se le ocurrió Hijo de tu puta madre Eso no se le ocurrió AI Uy Vamos, vamos A ver, dame tu Haz tu combinación Haz tu combinación homosexual A ver Uno A ver Haz tu combinación Haz tu combinación A ver Te reto Te reto Te reto Uy, uno No se no es No se no es tampoco ¿Qué pedo? ¿Ya no tienes ganas de hacer tu combinación homosexual o qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Golpe ¡Ay! Iba a echarle cenizas Pero ya no me dio tiempo Ceniza Su madre Esa es otra cosa que odio de las alabardas Como las alabardas con los que pelean con ella parece que están danzando No sé cuándo termina el combo y cuándo acaba ¡Párate, párate, párate, hijo! ¡Párate! No, ya no Ya no puedo aprovechar ese Esas cenizas bien metidas No, no Pendejo Ok Ok, vamos a usar el confeti A ver si puedo Liquidarlo Resurrection Resurrection Lo bueno es que resucitas Con el efecto del confeti Con el confeti ¡Ciniza! ¡Ciniza! ¡Su madre a nada! Uno Dos Tres Cuatro ¡A la perga! El último es tú Si me alcanzó el último ¡Ya tengo que curarme! ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Ciniza! ¡Ciniza! A la primera Como siempre Ejecución Shinami Recuerdo el combate Contra un amigo extraordinario Que pertenece a la mente del lobo Conecta con el hilo de escultor No manifiesta de sus recuerdos De combate Para aumentar el poder de ataque De forma permanente La monja corrupta Vigilaba la entrada De la cueva En el profundo del de Amigo Método secreto De respiración Conocido como La técnica de respiración Esa habilidad pasiva Te permite sumergirse Y respirar bajo el agua De manera indefinida Y se fuera Y se ganó ¡Lul! ¡Uno de ustedes! ¡Uno de ustedes! Acaba de ganar una apuesta Que tuvo más confianza en mí Y ahorita nadie, ¿no? Resulta que todo el mundo apostaba Que me iba a echar aquí Cuando menos la mitad del streaming ¿No? ¿Vas a querer que te traiga algo? No No Ya me comí mi Mi salchicha Voy a bajar al final Órale Vamos a ganar esta madre Que ceniza Y solo una muerte Es una estafa No es una estafa A no ser que tengas Ah, espérese Tengo Hay otro jefe Que tengo que ir a matar Antes de seguir avanzando Hay otro Ah, espérese Déjenme incrementar Mi poder Primero Poder de ataque Se ha mejorado Mi poder de ataque A cinco Vale, chavos Ahora estoy más mamado ¿Alguien se acuerda Dónde estaba El fantasma ese Que no quise enfrentar? El güey que estaba rodeado De espíritus moraditos ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda Dónde estaba esa Era antes De llegar Con los tipos Que tenían Los cañones ¿Alguien se acuerda? Dice Morías y rivieras Como Meliodas Dice por acá Dice que La mazmarra abandonada Dice por acá Mazmorra abandonada ¿Esa? Aquí era Dice que era una cueva Sí, ¿verdad? Era una cueva O algo, sí Castilla de Ashina Canal subterráneo ¿Ese es el templo del monje? Ese tampoco es Definitivamente ¿No era acá? Molino de agua ¿Qué opinas del tre Del joker? El tre Les voy a decir una cosa Yo del joker Yo prefiero no opinar Hasta que muestren Algo concreto Porque no han mostrado nada Bueno, el tráiler Se ve chido Pero Creo que era acá, ¿no? El agujero sin fondo Creo que era Entonces, ¿ya peleó Contra los dos macacos? No, todavía no Todavía no peleó Contra los dos macacos Psycho Psycho ¿Eres un osito cariñosito? Yo te voy a dar tu cariñito ¿Dónde están mis bobos? No me siento en onda En ondas y mis bobos Creo que era ahí Creo que era por la más barra abandonada ¿No? Ajá, era acá Ahí está Cerca de trozo A este sí Para que vean No lo he enfrentado No sé cómo ataque Ok, es un espíritu Voy a pensar Que también le va a hacer Efecto El confeti mágico Pero primero Vamos a testearle Vamos a testearlo primero, ¿no? Golpe mortal en el aire Camina O sea, a ver Golpe mortal en el aire ¿Qué vergas es eso? ¡Madre! ¡Ah! Malta sea, le perdí Le perdí al target Ahí está ¡Oh, la madre! Me lleva este cabrón Va a ser un castre Si esas bolitas Lo van a seguir Todo el rato Va a ser un castre Este cabrón, ¿eh? No mames Si lo van a seguir No me mamen No me mamen La riata Es la misma molestia De la viejita Pero mil veces peor Es la misma molestia De la viejita Esa que tiraba Las mariposas ilusorias Pero Multiplicado por mil Su madre Se los juro, ¿eh? Se los juro Cada que veo el daño Que yo hago A los jefes Por más cuencas Que obtengo de daño A esas madres Siento que les haría Más daño A esos cabrones Si les pegara Con una espada de madera Yo tengo que pe... ¿Qué pedo se me ofreció? ¿Qué pedo se me ofreció? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con el lag Computadora No me falles ahorita Por favor No me clashees Ahorita Y no quiero usar El confeti Así a lo wey Porque no sé Cuántas unidades De confeti Me quieren Oh, la madre Terror Dice Espara de madera Armadora de tele Y toda la mochela Ahí es solo una poción Dice ¿Qué fregados es eso? No tengo idea A ver Necotife Aquí está nuestra experta De cultura asiática A ver A ver Tengo que esperar A que lance las bolas grandes Ahí está Ahí está Su madre Oh, oh, oh Ok, ok Este cabrón Tiene un punto de ejecución Alcancé a ver Algo así Como un punto de ejecución O algo así Alcancé a ver Algo así Como un punto de ejecución Terror ¿La de terror Es una ejecución? ¿El estado de terror Es una ejecución? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, la madre Tienes un láser Tienes un láser No me vengas Con tus mamadas Este de Asiático Que inventó este juego Que le das un láser Espectral A mis contrincantes ¿Yo cuándo voy a tener Yo cuándo tendré Yo cuándo tendré mi láser A ver Acabo de ver algo interesante Acabo de ver algo interesante Acabo de ver un punto de ejecución Bueno, estoy seguro No al 100% Que vi un punto de ejecución ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, la madre! Claro, claro ¿Dónde está? Disparándome un láser Desde la cola Ahí está Con total impunidad Porque donde yo le quiera hacer algo ¡Puta madre! Cómo te odio Ahí estás ¡Láser! ¡Ah! No, esperen Hay otro ítem Hay otro ítem Que necesito acá ¿Cómo se va a esta madre? Había un ítem Que me quitaba El estado de terror ¿Cómo era? ¿La tía tempol? ¿Medicina? Era este, ¿no? Pacificador Sí, este era Ahí está ¡Oh, la madre! Pero esquívalo, cabrón Y ahí viene otra bolota ¡Ahí viene otra bolota! Eh, ¿se pueden venenar Los chamanes? No Es que, en serio Esa puto efecto de miedo ¿Puedo envenenar A los espíritus? No, ¿verdad? No No, no les hace ni bien No Mi cuchilla esa No les hace una mierda De daño Su puta madre Cómo odio Que te refugies, joder Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Las bolas grandes ¡Oh, la mano! Si se me va, estoy muerto Si se me va, estoy muerto Pero aléjate 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 Este tipo es fácil, eh Pero cómo molestan Los espíritus Este tipo es fácil Pero los espíritus Molestan muchísimo Molestan muchísimo Los espíritus Una parte de mí Quiere morir Para corroborar Lo que me pareció ver Pero otra parte de mí Me dice No, a la mierda ¿Quieres corroborarlo? Checate un video En YouTube y ya Ahí está Segundo jefe Una daga de hoja Y empuñadoras blancas Convierte la vitalidad En emblemas espirituales Originalmente se usaba En ofrendas al dragón En las que se cortaba Un emblema Se cortaba un emblema De la propia fuerza vital Y se enviaba Sobre las aguas Del manantial La hoja contiene La descripción En su nombre Alma devota Una daga Una daga de hoja Y empuñadoras blancas Convierte la vitalidad En emblemas espirituales ¿Cómo? O sea ¿Qué? Esto suena interesante ¿Eh? Porque luego me quedo Sin emblemas Para utilizar habilidades Esto suena interesante ¿Eh? Porque luego me quedo yo Sin emblemas Para usar habilidades Y sacrificar Un poquito de vitalidad Que puedo recuperar Con la calabaza Con el viagra ese Magnetita Todavía mejor Dice ¿Por qué solo la muerte? ¿Queremos frustración? Ah, tranquilos muchachos Tranquilos Estos jefes son fáciles Hay muchos Hay muchas BuzzFight todavía Con las cuales Me van a escuchar Gritar y maldecir Me van a escuchar Gritar y maldecir Hasta mi abuela Que culpa no tiene Que yo esté Streameando un juego Que te saca frustraciones Y si por acá Ya mató El que secuestró al morro Ya, ya lo maté Al tipo del trueno Ya lo maté Era una pelea Súper épica De esas que No te quieres perder Porque si no Disney te pone Derechos de autor ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? No sé Ando un poquito corto De chistes Improvisados hoy A ver, a ver A ver ¿Qué tenemos Por acá? No pasé ¿Qué tenemos Por acá? ¿Qué tenemos Por acá? A ver Aquí hacen Los siervos Del clan Ashin Ejecutados Tras la gran rebelión Que sus almas Descansen en paz ¿Y este qué? Ah, son esos zombies raros ¡No! Olvidé Ir a tomar mi descanso Para resetear la calabaza Las dos calabazas A ver, chavos Déjenme Déjenme ir a tomar Mi siesta Pero aquí la tengo, ¿no? No, no, no la tengo Dice Al rato lo veo Dice Quiren por Por acá Dice Ve al charco del veneno Ya fui al charco del veneno Donde estaban los tipos Que tiraban este De cañones A lo estúpido Donde maté De la forma más deshonrosa posible Al jefe del lugar Envenenándose Con su propia estupidez A ese charco ya lo voy a A ese wey tipo Ya lo maté Saco ¿Con qué tarjeta gráfica Externa Potente Correría mejor Los juegos del Del Steam Para Melato Como Super Lucky's Tale O Halo MCC Para Super Lucky's Tales No creo que requieras Un gran poder Poder gráfico Wey no mames El de Halo MCC Ese si no lo conozco Ah Master Chief Collection Mira para Halo Para correrlo Chingoncísimo Yo digo que una Una Que una No requieres mucho poder Para Para la Master Chief Collection Si no te incluyen El 5 O sea si se quedan Hasta el 4 Con una 10.50 TI O sea Hasta la 10.30 Creo Estaría poca madre Nada más que yo te recomendaría Que si vas a hacer el gasto Te compres mínimo Una 10.50 TI Para Para hacer un gasto Que vale la pena Yo de mínimo Recomiendo una 10.50 Si puedes más Pues mejor todavía Porque La 10.50 Ya es el borde ¿No? O sea los juegos Están un poquito más sofisticados Y ya con una 10.50 No vas a correrlos A 1080 Ah chingao Aquí llegué a dar Ah ya sé Donde estoy Ya sé Donde estoy Dice ¿No fue el monje Congo? No el monje Congo Todavía no Ah Monta el Congo No Hay un montón de cosas Que me Que he estado haciendo Pero de un Con un total Desprecio por el orden Este de Por el orden Que creo que ir Al monte Congo Creo que encabeza La lista de las cosas Que no he hecho Este tenía algo De interés para mí No Si Vale Bueno vamos a Había algo Me pareció Descubrir algo En el castillo De Ashina Déjame explorar Esa parte A ver Aquí maté al Al presumido Ese cabrón Psycho AMD O Intel Mire AMD Es un poquito Más económico AMD Vas a encontrar Un equivalente De Intel Siempre Y siempre Suele ser Más económico De Tienes Tienes Eventualmente, mientras farmeaba confeti mágico. ¿Pero qué te pasa, computadora? ¿Por qué te paras? ¿En serio? No, es por acá. Es por abajo. Castillo de Ashina. Tumba antigua. Ajá, es por acá. Es por acá. Y el Psycho Blue y el Psycho Rojo, ¿siguen vivos o sí o no? Siguen vivos, claro que sí. Bueno, el Psycho Blue, es que falta una coma ahí, ¿no? Psycho Blue, Psycho Rojo, ¿siguen vivos o sí o no? En sus corazones. Siempre vivirá en el alma y corazón de todos ustedes. ¡Hola! ¡Uy! Eso, madre, pero me he puesto buenísimo con el parry. La cabrona esta que maté, esta es la puerta secreta. Ahí también esos hombres pájaro, pero antes de... Los hombres pájaro más en retrasadero un poco. Así que antes de ir para allá, déjenme asesinar a estos tipos de acá. ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo usar... ¿Por qué no puedo usar la cortina de sangre? Se me ha olvidado que he querido dejar que la viejita me golpee. Para ver si la viejita se puede defender o estoy abusando de la... Ah, con razón, pendejo. No lo tengo activo. Con razón. Sí, seré animal. ¿Qué pasó, Dati? Ya llegué. ¿Por qué llegaste? Esa es la pregunta correcta. Tengo que entrar mañana a las 7 de la mañana. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno y malo, porque se supone que entraba a las 10. Quemamos la escuela si quieres. Tú nada más dime cuándo y órale. ¿Dónde? Quemamos la escuela si quieres. Tú nada más dime cuándo, dame la gasolina y órale. Pues ahorita no puedo, necesito dinero. Pero no, ¿que no te iban a pagar? No, no. La pincena. Y recuerda que ahorita el gasto que tengo en sí. ¡Uy! ¡Órale! Me voy a quedar ahí bien pelada. ¡Ah! Ya sabemos. Aquí ya la gente ya está acostumbrada a que tú... Sea una estrella fugaz. Tú te haces calabaza a las 10. Soy una estrella fugaz. Estrella fugaz. ¡Eh! Eso suena demasiado romántico. Simple y sencillamente te vuelves calabaza a las 10. ¡Ay no más! Pues es más real. Soy una estrella fugaz. Aparentemente en el colegio de tu vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ríete cabrón! Fue una decisión que tomaste. Así chica, tú te aguantas. Sí, y es una de esas cosas con las que voy a vivir el resto de mi vida. No tienes que torturarme por ello. Perro. Yo ya me torturo solo. No te preocupes por eso. Pinches pájaros. ¡Cómo odio a los hombres paloma! Ok, por aquí está bueno. ¿Para qué me tienes a tu lado? Porque necesito que alguien limpia mi casa. ¡Payasa! Una vez... Uno de estos días la gente va a creer que estás llorando de verdad. Y me van a echar encima la poli y los derechos humanos. Van a decir... Van a decir pobre mujer recibe maltrato diario. Con la forma tan linda que tienes de demostrarme tu amor. Y me va a caer encima, te digo, derechos humanos y todo. ¿Qué va a hacer? ¡Es México! ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¿Sabes? Porque eres una mujer. Si fuese un hombre el maltrato no hay pedo. Es más... Recibes cartas de apoyo y de porras por parte de mil personas. Antes de que la gente se replantee. Tal vez es que Psycho está siendo cruelmente este de... Amenazado o hostigado para permanecer al lado de esa mujer que... Que nomás no hace nada más que hacerlo sufrir al pobre. No, pues no hay ni madres. Ahora sí, vámonos al monte Congo. Creo. Pues ya, limpié esta parte. Aquí ya no queda nada que hacer. Ya maté al espí... Ah, al espíritu. A ver, el tipo este que se... Que se... Que ya se jugó al juego. ¿Me voy al monte Congo o sigo adelante donde acabo de matar al monje corrupto? ¿Qué me recomiendas muchacho que has jugado el juego ya? ¿Me voy al monte Congo ese o me voy a... Sigo adelante donde acabo de matar al monje ese espíritu? Dice, Dati, si te tienen secuestrada grita... Dice, Dati, si te tienen secuestrada grita dos veces. Grita, grita... Como un pollo, ¿no? Como un pollo. Tienes el pollo. Replay, Psycho. ¿Has jugado alguna vez LOL en tu celular? ¿Lol? He jugado una imitación que era... ¿Qué? Este de League of Angels o... No. League of Mobile. Una pendejada. Así que probé. Pero nada más. Psycho, si el pana te viola, grita dos veces. Y si no puedes avanzar hasta que mates a dos jefes más. Uno es el del monte Congo y otro es el del valle sumergido. ¿El del valle sumergido? Y el del monte Congo. Bueno, vamos. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? ¿El monte Congo o el valle sumergido? ¿Cuál me recomiendas? ¿A cuál voy primero? A ver muchacho. Que tú ya te jugaste el juego y tienes lo que te hace automáticamente la persona con la opinión más confiable por ahora. Dice, confirmado. Date un pollo LOL. Dice, monte Congo. Dice, por acá. Ale. Ah, pero no es mi consejero. No es mi conciencia este juego. Pero vámonos moviendo igual. Dice, el capi llegó. ¿A dónde llegó o qué? Ah, aquí estaba la madre esta que me recomendaba. Cómo tratar el poder del rayo, ¿no? Dice, monte Congo contra los Street Fighters. Puta madre. Este lugar apesta a monje tibetano. Por el sonidito que se escuchó a la hora de nada más entrar a esta parte. Escuché algo así como un tum. Seguida de una especie de platillos. Va a sonar racista, pero eso me huele a todos lados a monje C. Sí, ahí hay un monje. A huevo. A huevo. Díganme racista, pero no me equivoco. Pon por delante el humor de la raza y acertarás. Decía un gran monje Shaolin llamado Gandhi. Dice que hasta acá me llega el olor a monje tibetano. Bueno, a este cabrón le va a caer la sandina. ¡Adiós! ¡Uy! Ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay, hay otro. ¡Stand... ¡Stand smooth! ¡Don't fade me now! ¡Órale, cabrón! ¡Te agarré rezando! ¡Te agarré rezando! ¡Puta madre! Ese tiene una alabarda, ¿verdad? Ese tiene una alabarda. No, es una lanza. Ah, no, no es una lanza. Es un vacu duroso raro. Raros con lo que rezan los monjes. ¡Hala, abajo! Vengo representando a la orden budista de chingas a tu madre. Por estar... Por darme la espalda. ¡Uy! Ahí vienen ¿cuántos? Dos, tres monjes. Ok, esos tres no los voy a poder ejecutar. Déjeme revisar la parte trasera. Porque había una parte trasera que no revisé por ejecutar a dos monjes por acá. Y no he revisado cada... Dos monjes. Ahí hay un monje. ¡Ahí hay un chino! ¡Ahí hay un chino! ¡Te voy a hacer cagar para adentro! ¡Ahhh! ¡87 experiencia! ¡Qué porquería, eh! Neta, neta que hasta ahorita el mejor lugar para farmear es con los morros esos. Los enanos esos. Porque te dan igual 87 experiencia pero sal... ¿Hay un putero? ¿Y mueren en chingas? ¿Y este qué? Sniff, Sniff, me han dejado aquí. ¿Dónde están todos? ¿Por qué me han dejado solo, Kotaro? ¿Y ahora qué hago? ¿Has pensado en suicidarte? ¡Tosanido, estoy solo! ¡Ah! ¿Quiénes? Pues todos. ¡Ah! Es que tienes cara de retrasado, por eso. Las flores blancas y rojas. No dejan de girar y girar. ¿Por qué todos están locos acá? Porque nadie me dice, es que se me clavó una astilla en el dedo. Si me la sacas, te ayudaré. Dice, todos son chinos. Es el chinos, Strix. Saico, la voz oficial de Patricio. La voz oficial de Patricio. Voy a hacer como si fuese en Shinobi. No sé nada. La voz oficial de Patricio. No sé nada. 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 La flor más blanca de todos. ¿Por qué me das opciones si no me voy a hacer nada igual? ¿O sea que es una submisión? ¿Me encargo buscarle una flor o algo así? ¿O tengo que darme la vuelta y asesinarlo por piedad? Digo, porque estoy dispuesto a matarlo por piedad. El pobrecito más feo que pegarle a Dios. Tiene de esas caras que solamente una madre puede estar orgullosa. Por acá no hay nada, ¿verdad? Digo, porque... ¿A poco me pusieron aquí a un monje a asesinarlo por puro gusto y morbo? Oh, esperen. Aquí puede haber algo. Amigo de espíritus, dulce. Oh, esperen, esperen, esperen. Seguido que estoy en terreno nuevo. Estoy en terreno nuevo. En terreno nuevo, este dulce es la riata. Terreno nuevo, este dulce es la riata. Porque con eso... Puta madre, como odio a esos chaparritos. Y tú no digas nada, que tienes doble personalidad. Yo no tengo doble personalidad. Yo soy más sano que un cuerpo spin. ¿Y esto qué o qué? Volar cometa. ¡Uy, qué divertido! Como que no entendí para qué eso, ¿eh? Como que no entendí muy bien para qué eso. Dice, luego te cuento sobre la cometa. Dice por acá. No entendí, ¿eh? Por acá dicen que luego me explican, pero no entendí. No entendí. Psycho, eres el sucio, ¿verdad? No, soy el sucio Psycho. Dice, ahora no puedo hacer nada con ella. Es para que le tires shurikens. Me dice por acá. Pero no puedes tarjetar con shurikens. Oh, esperen. Tenemos a un cerdito que salió del... Uy. Tenemos a tres cerditos que salieron del corral... Oh, oh. ¡Sí! ¡Lo sospechaba! ¡Artes marciales! No son tan fuertes. Los imaginaba más mortales. Los imaginaba más peligrosos y mortales. Por eso es que one-shoteé a los otros. Había sabido que son tan devils. No, pues me les voy enfrente. ¡Me les voy enfrente! ¡Hacía lo Narnia! ¡Hacía lo Narnia! Y matando a cuánto cabrón me pongo enfrente. Bueno, quiero... Hay algo ahí arriba. Y quiero agarrarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno. ¡A su madre! Hay un chingo de monjes allá. Y ok, son los debiluchos. Pero siguen siendo un chingo de monjes. ¿Y ya saben que como un monje se pongan los Shaolin? No mames, ¿tienen medicinas para el fear? ¿Qué todo el mundo te causa fear en este punto del juego o qué? ¡Chinga su madre! ¡Jutsu! Hay dos allá que usaron un jutsu o algo así, ¿eh? ¡Ese! ¡Ese cabrón usó un jutsu! Y he visto suficiente Naruto para saber que es estilo catón. O sea, ¿me va a lanzar una bola de fuego o cómo está la cosa? ¡Achigato! ¡Madre, órale! Están acorralando. Estoy perdiendo terreno. ¡Golpe circular! ¿Son monjes o son monjes zombies? A ver. Les vi la cara. Son monjes zombies, creo. Estos cabrones. Son monjes zombies, ¿eh? Son... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Estoy en Raccoon City de chinos. Estoy en el Raccoon City de chinos. Son puros zombies. Estoy rodeado de zombies que saben artes marciales, ¿eh? O sea, aquí ni el lío no haría nada. En serio, me pone un poquito de nervio encontrar tanta medicina para múltiples estados. O sea, ¿esas fueron las medicinas para el veneno? ¿Ceniza? Tengo un putero de ceniza. ¿Qué oigo? Ok, ¿cómo? ¿Por dónde entró el templo? Tal vez debí dejar a un chino vivo. Y se descubrió este lugar donde salió el chino de Resident Evil 2. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No solamente eran chistes insensibles. Sabía que ese chino tenía todo un enjambar de otros chinos zombies. ¡Ah, ahí está! Ahí está la entrada. ¡Cucarachas! ¡Hala! ¡Qué padre! Los bichitos esos te cuentan como bestias. O sea, con eso rellenan rápido la carga de la resurrección. Entonces, cada que requiere rellenar la carga de la resurrección, me voy a venir a este cuartito. A matar, a hacerle a de exterminador de plagas. Y voy a cargar hasta tres bolitas de resurrección. Claro que yo solo tengo una. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, carajo! ¡Ah, golpe circular! ¡Eh, coción, Psycho! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Este cabrón es el estudio con Ryu! ¡Ah, genial! ¡Hay un gordo! ¡Ah, genial! ¡Éntrenle! ¡Éntrenle! ¡Y los empalo! A ver, ¿quién es el valiente? Aquí tenemos al valiente. Ser valiente te ayudó de mucho, ¿verdad? A ver. ¡Oh! A ver, rechazaron al otro cara de... Síndrome de Down. Y se quedaron con este otro que tiene el mismo síndrome, creo. ¡Empalada, Psycho! ¡Tosui! ¡Oh, la madre de mí esto! No vi que tenían a un... A un Oni, ¿eh? A ver, se ve que tenía un Oni. Hubiese entrado de una forma un poquito más inteligente y sabio. ¡Órale! Y las plagas no dejan de salir, ¿eh? Pero sí, estoy haciendo un terrible trabajo de infiltración. Mis compañeros del jardín de niños de Metal Gear estarían muy decepcionados de mi parte. De mí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Semilla de calabaza. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo que matar a él, ¿no? Pues ya. Estoy escuchando todavía muchos plegarios y muchos rezos. Ninguna hacia mí, lo que francamente me hace sentir un poco ofendido. Él genera los bichos. Y veo que se genera él mismo también. Veo que no solo genera los bichos, se genera él también. Va a revivir, ¿verdad? Sí, va a revivir. ¿Tiene sentido que lo mate? ¿O estoy perdiendo mi tiempo? Hice por acá. ¡Hola, farmeo! ¿Y si le prendo fuego? ¿Y si le prendo fuego? Es eterno, no podrás matarlo. Dan 15 puntos de experiencia. ¿Qué? ¿Qué? Fruta de serpiente. Sí, la sal. Es un regenerador Eso por acá Si nadie le dice a Saiko Que no puede matar No, pero si me da una pista También se agradece La vieja quiera que me Quiere que me aviente Tráeme arroz cuando quieras No te voy a traer ni mierda cabrón ¿Tengo que aventarme? ¿Tengo que aventarme? ¿Tengo que hacer otro salto de fe? Como ya había hecho anteriormente Un salto de fe Porque si tengo que hacer un salto de fe Quiero cantar Hey, what's up, denja Hey, what's up, denja Dice por acá, ¿no? Like, what's up, denja Digo, porque ya sí recordarán Que ya hizo un salto de fe, ¿no? ¿Qué es eso? Ok, ese se ve un peleador avanzado Y tiene una puta alabarda ¿Por qué? ¿Cuál es la maldita necesidad De darles alabardas? Vamos a ver si lo puedo guanchotear Si me voy por una ruta Donde pueda asesinarlo Por la espalda No es por cobardía Es por ser práctico Porque me da una hueva Pelear contra tipos con alabardas Se los juro Like, what's up, denja Like, what's up, denja Por esa película Cada que estemos tratando Un salto de fe Les juro que voy a cantar What's up, denja Bueno, no ven La voy a cantar Voy a cantar Nada más esa parte De la canción Que es la única parte Que me hace No me has visto No me has visto Tú sigue orando Pinche Monje feo Este Aquí está re bueno Para farmear caramelos Te dropean Muchos caramelos Ta madre Ah, no Es un bandido Lol Hay bandidos Aquí otra vez Genial Aquí voy a hacer Un chingo de oro Ahora sí Como dije anteriormente Hola Farmeo Quiero guanchotearme Este cara de trozo Quiero decirle Quiero ir y decirle Uy, este cabrón Lo pasó mal Quiero ir y decirle No Voy a tener que pelear Con el agua Ah, no Espéreme Ah, la madre Son dos Like Whatsapp Denja Arte Jutsu Sombra De sangre Ejecución Shinobi Técnica Segunda De Saiko Nube De sangre Ay, perejo Esa era otra Bonita ejecución Esa era otra Ok, vamos a Hay un tipo Con un escudo Vamos a matar El del escudo Que ese va a ser Más un estorbo Que otra cosa Pero si Ay, me atoré Buen intento Este es Mío Boom, ahí vamos Shindeiru Me encanta Esa técnica Ninja Pero gasta Un madral De logos A ver ¿Dónde está ¿Dónde está El ¿Dónde está Mi otra herramienta La nueva Esta madre El cuchillito Ceremonial Ándale Ándale Esta madre Es como Bloodborne Que también te Ofrece sangre Ofrece sangre A cambio de De balas extra De plata Si le soló Una pregunta ¿Esto es un bugazo O es una tortura china Que nunca conocí? Porque Puede ser un bugazo Pero ¿Quién me dice Que no es una tortura china Arrada Que te metan Dentro de la construcción Dice Porque es un glitch Si verdad Es de los que maté ¿No? Lo golpeé tan duro Que lo metí Dentro del muro Así como Un personaje De De anime Chafa Dice Dale la mano Eso es mal educado Pero miren Le metí una Retroputiza Que lo Lo encrusté En el muro Psycho Ese juego Me lo regaló Mi novio Dice por acá JuroHeavy 92 Ah no Me está citando A mí Y uno de mis Grandes errores Como youtuber Uno de mis Grandes errores Que para la madre Creo que eso Nunca se va a olvidar ¿Esto por qué No lo ejecuté? Yo creí que el CoruHeavy Se nos estaba saliendo Del closet Pero veo que no Ay Ese me cayó El cadáver Bolita por favor Bueno a ver ¿Y ahora por aquí Por donde entramos ¿O qué? Like Whatsapp Den ya No en serio ¿Aquí por donde entramos ¿O qué? Oh Ya vi ¿Qué necesito Para llegar allá? Psycho Todo es cerca de eso Es un salto de fe Órale wey Pero para el otro lado Wey Y me caigo Es un salto de fe Pero para el otro lado Wey Vamos a descansar Para Recuperar todos Mis pendejadas La Eguasa Den ya La Eguasa Den ya A ver Hay dos caminos La ruta Abajo Uy De todos los enemigos Que no me molestaría Que me estén pisando Las nalgas Estos No están Ni siquiera A la lista Hola viejo ¿Cómo estás? Literal Para que tú seas un viejo Ah Pero que feo eras ¿Saben qué es lo frustrante De este juego? Que este cabrón Era viejo Pero Con ganas Y aún así Tenía mejor culo Que yo Miren esas nalgas ¿Quieres hacerme el favor De enfocar hijo? ¿Quieres hacerme el favor De enfocar? Por favor Ah Sekiro ¿Quieres hacerme el favor De enfocar? Ahí está Estoy tratando de mostrarle a mi audiencia Las nalgas Don muerto Y no me dejas O sea Ay carajo Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Me carga la madre A ver Vamos a ver Vamos a ver A tu cuate Si es Si no está Si es Más fotogénico Ándale Miren esas nalgas No mamen Está vivo Porque se mueve Puedo escuchar Ligeros Sonidos De vida De esas nalgas O sea Pero miren Tienen unas nalgas Mejeras que las mías Eso se los aseguro O sea Feos 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 Pero con ganas Pero ¿Tienen unas nalgas? Acabo de llegar ¿A qué me perdí? Te perdiste De dos jefes Asesinados Y Voy por el tercero Oh ¿Quieres morirte ya? Cierto Iba a ir por La otra carga De la calabaza Que acabo de encontrar Ah Y aquí como que Paqué o qué Chavos ¿A quién dejamos hasta ahorita Como el jefe Como el jefe Que más se me complicó La viejita O el fantasma La chica fantasma Que ninguno me los hizo En una sesión Huele a jefe Huele a boss fight Ahí Huele a boss fight Ahí A mí no me vienen Con mamadas Ahí huele a boss fight Un reguilete Un reguilete Una flor blanca Y roja El reguilete Creo que es lo que quería El retrasado De allá atrás Creo Llámeme loco Pero Mi instinto detectivesco Me dice que el reguilete Es para el El loco de El loco deforme Este Que expulsaron De manera tan descortes Estos cabrones Esa es la flor Que el idiota De abajo Quiere Ah verdad Que si Ah ya Ya sea yo Esperen Que les digo Que huele A boss fight Huele a boss fight Esa pelea Déjenme equiparme Como es debido Hasta acá Huele a boss fight O sea No mamen Un lugar Totalmente Solitario Extenso No puedo irme Por arriba No puedo Burlar Esa boss fight No verdad Uy Que por allá Ah de ahí vengo No Que retraso No Bueno Vamos A esa Inferisible Pelea Que voy a tener Oh por dios Un boss fight Que sorpresa Ah genial 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 Una pelea Agueve Una pelea Este de Condicionalmente Agueve Oh la madre Ya vieron El tamaño De la espada Su puta madre Su puta madre Técnica Técnica hijo Les digo Que este ítem Este ítem Es la hostia Que pido ¿Halo? ¿Policía? 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 ¡Hola, polis! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cuántas veces tengo que matar a este cabrón? ¡Esto es mi cabrón! ¡Esto es mi cabrón! ¡Aaah! ¡Va a empezar a circular, Saiko! ¡Oh, me voy a mochar! ¡SHINERU! ¡Oh, la madre! Este cabrón va a tirarme... ¿Y si lo tiro yo? Ok, creo que... ¡Creo! ¡Oh! ¡Oh, my, oh! ¡SHINERU! ¿Gané? Ok, esa habilidad se compraba, ¿no? No, usted cae seguro ¡Hice por acá! ¡THIS IS SHINERU! ¡SHINERU! ¿Qué habilidades? ¡Ah, no! Esta es otra ¡Es la misma chingadera! ¡Recuperar la postura! ¡Ajecutar un golpe mortal! ¡Es la misma chingadera que acabo de obtener! ¡Pero, pero esa que me cuesta! ¡Miren nada más, eh! ¡Necesito seis puntos! ¡Seis niveles para obtener esta mamada! ¡Miren nada más! ¡Qué mamada! O sea, me tengo que ir a perder como dos o tres horas con los enanitos esos para farmear experiencia ¡Pero, porque hasta ahorita son los que más experiencia dan y más rápido mueren! ¡Esperen! ¡Déjenme! ¡Déjenme ir a... ¡A rellenar mi calabacita! Dice, son acumulativas ¡Ah, ok! O sea, son doble pasiva entonces ¡Genial! ¡Oh, esperen! ¡No! ¡Qué hora la cabrona de la calabaza no está ahí, verdad! La cabrona de la calabaza ahora está con el... Con el joven maestro En el techo Dice que lo mató al modo pirata Oigan, ¿será posible que ahora sí ya me volví una riata en el juego? Porque ahora sí los he matado a los jefes en poco tiempo Ah, ¿y mi calabaza? ¿Y mi calabaza no se va a rellenar sola? ¿Y mi calabaza? ¿Y mi calabaza? ¿Y me dices esto aquí? Porque no me lo podías decir Ah, ya Unos cinco pasos atrás Porque... Dice, para que haya caldo Enquilte la máscara de Psycho Lo yo Otro jefe, ¿no? Otro boss fight, ¿no? Pero, en serio Habla con el niño Hasta sacar de todos los diálogos Me caga la madre Me lleva la madre Pero, pero Relléname la calabaza, ¿tú? Oh, esperen Ahí hay carpas Ahí hay carpas Y qué raro que me van a venir de maravilla las carpas, ¿eh? Porque ya me soplaron ¿Cuándo cuesta la última máscara? La última máscara cuesta ¿Qué? Doce escamas, creo ¿Cuándo cuesta la última máscara? ¿Cuándo cuesta la última máscara? Puedo, ¿qué? Muy bien ¿Váp端 se trata? Que cuesta la última máscara ¿Cuándo cuesta excitement ¿Efe de elegante qué da detta Tengo una semilla de calabaza Con quien tengo que ir Para que me rellenen mi calabaza A quien tengo que matar A quien se la tengo que A quien tengo que manosear Para que me reciban mi semilla de calabaza Pero me recargo en la pared Sabemos que pasará con tu vida Después de Endgame Posiblemente me suicide No pues nadie está Nadie está para rellenarme la calabaza No mame No pues me salí Por nada Dice si te vas por el One Piece Te volverías pirata Bueno vamos a acabar esto Y luego vamos a seguir El camino que el morro Me está diciendo que vaya A lo mejor cuando haga lo que el morro Me está diciendo que haga Puedo recuperar mi capacidad De que me rellenen Mi pinche calabaza de mierda Ah lobito Ah genial Genial Acabo de sacarle las entrañas A un lobito Para hacer humo Y me quedé Y gasté seis Este de emblemas espirituales A los wey Hola Esta madre No valió la pena A ver Examinemos la situación ¿Qué tenemos? Tenemos dos monjes Tenemos Otro monje por allá Tenemos una carpa Uh carpas Wuhuuu Moverse bajo el agua Esa es la técnica de respiración Mimo permite Ah cierto Que tengo esa técnica Para poder permanecer Sumergida indefinidamente Para ascender Y para rescender Ven acá Cabrón Ah pero miren Las maravillas Que está por acá No mames No tengo No tengo el límite Para nadar Pero que chido Y tengo otra cuenca Tengo otra cuenca Dos más Y incremento Mi poder De pelea Otra vez A la madre Tengo que ir a farmear Una cantidad Bárbara De carpas Hola Con tu permiso Usaré tu sangre Y bailó Chusto La sangre No era necesaria ¿Qué es esto? ¿Qué me está lanzando? ¿Luciérnagas? Mira Yo también puedo lanzarte algo ¿Cómo la ves? Pero Pero Súbete Dice Dice Mamá En el colegio Me llaman peludo Dice Ricardo El perro Me habla LOL Dice Por acá Descuida Yo sé Donde están Todas las esquemas Todas las esquemas A la madre Aquí hay un chavo Que ya se le acabó El juego Creo Dos veces Creo que todas Deberían estar ¿Y esto es qué? Hola Mono 1 Adiós Mono Hola Mono ¿Dónde están Los bandidos? Es donde deben estar Las carpas Porque ahí yo encontré Varias señales De De objetivos Pero no podía llegar A ellos Entonces me imaginaba Que debía haber Una habilidad De respiración Bajo el agua O algo así Buceo Y pues ahora que la tengo Me imagino que ese debe ser El lugar ¿Dónde está? Ah, genial No tengo idea Si estoy yendo por el buen camino O el mal camino Yo vi una vía alternativa Y por acá me metí Uh, duraznos Esa fruta Me imagino que es la que Le tengo que dar a la vieja El khaki A ver Vamos a ver el khaki ¿A dónde me lo mandaron? Tiene que estar en objetos clave No Objetos clave no Ah, no, sí, ¿no? No, el khaki No está en objetos clave El khaki está acá Dice El khaki rojo maduro Se permite recuperar la postura Incluso tras un ataque Por un tiempo Limitado Oh Esa Esa maldita fruta Esa maldita ciruela Me hubiese servido Contra el fantasma Que me rompía La postura Pero en chinga No, que tuve que aprender A parrear Como si el parre Independiera de mi vida Dice Esa era la kuma no mi De ace Para la madre A todos le van a Encontrar Referencias de este juego A Naruto De One Piece ¿Verdad? Están empeñados en ello Y puedo respetarlo Escucho Cánticos Religiosos Cada vez me siento Más en una iglesia cristiana Hola, mono Adiós, mono Ah, me alcanzó A meter un madrazo ¡Uy! Mono malo ¡Mono malo! ¿Por qué no lo pude ejecutar? Hola, perrito Estos perros deben ser Los perros Con los peores Instintos de la historia O sea, ni con olfato Instintos animales Esas mamadas Me ven venir Hasta que ya los estoy Apuñalando por la espalda O por el lomo Más bien Así, pero para el catre Ok, ahora Aquí por donde madre es Endro También se pueden hacer referencias A Samurai Jack Se pueden hacer todas las referencias Que quieras, muchacho Depende de tu imaginación Y de tu corazón Las referencias Están en el corazón No están en las palabras O en los ingeniosos Timings de Comedia Uy, allá arriba Se prendió todo Literal ¿Qué escucho? ¿Dónde me vino a meter? ¡Hola madre! ¿Dónde me vino a meter? ¿A dónde me vino a meter? Efecto de fuego Efecto de fuego Efecto de fuego Efecto de fuego Dios ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Hay mucho estorbo, ¿eh? Hay mucho estorbo ¡Como ahí vamos! ¡Shiniru! Puebla amarilla Cuenca de curación No mames, estoy imparable Estoy imparable Otro boss Que hago casi, casi a la... No, literalmente lo hice la primera Estoy imparable hoy Dice, che, soy el único argentino en el chat Sí, sí, lo es, aparentemente ¿Quieres bajar a pelear? ¿Sabes qué? Voy por ti Este para replacer gotas Volta un dios Dice, Psycho, por el amor de Dios Puedes morirte Ya hice por acá Aquí vinimos a verte morir Hice por acá, lol No, pues que buena base de fans tengo, ¿eh? Viene a ver morir Recuerdenme Recuerdenme Si algún día aquí en México Se instalan los juegos del hambre Recuerdenme no invitarlos, ¿eh? Como mi público Ahora sí, estoy perdido Literalmente hablando Estoy perdido Y se vea donde el fuego me están diciendo Pólvora Pólvora Ah, una campanita ¿La rompo? No puedo agarrar la campanita No sé por qué no puedo agarrar la campanita ¿Me falta matar a algo? ¿Me falta matar a alguien? ¿Hay algún superviviente? Ese fuego no, el de afuera Ah, ya Perdón Perdón, perdón Es que yo me hice fuego Y yo recuerdo Ah, la antocha gigante Que está atrás de mí Esa, órale Sale Captado No, pero estoy imparable Estoy imparable Ya con lo vuelto Lo bueno que me estoy envolviendo Con el parry Este de Ya puedo acabar este juego rápido Y hacerme un speedrun A ver cuánto tiempo me tardo Jugarlo Pero yo Pero así con Psycho Un Psycho Liberado Uy Golpe Circular Psycho Golpe Circular Ay Ay Puta madre Una chinche Una chinche Atrás de De esas De esas venenosas Que no son chinches Son lagartijas Pero no por eso Dejan de ser Chinches Un tipo de chinche Más bien Me está Y aquí viene un monje Para ver qué pasó ¿Qué pasó? ¿Quién mató a mis perros? Hola amigo No me lo vas a creer Pero yo los maté Ok, vamos a ponernos Este de El antídoto Porque Tengo el Tengo el Presentimiento Muy metido en el ano Que vamos a empezar A ver Abundar Esos bichitos Por acá No voy a curarme Porque si ejecuto A dos cabrones Me curo Y miren Ahí están Alguien Aquí hay alguien Que se ofrece Aquí en el surto Primero Espérame Déjame ver Si hay otro Hola No sigue Pero neta Neta Para la gente Que me está viendo Apenas en la primera vez En Sekiro En serio Si hubiesen visto Los otros gameplays Parece que estoy jugando Una persona Completamente diferente Parece que Esos enfrentamientos Que tuve con la fantasma Me hicieron un experto En el parry Ahorita lo vamos a comprobar Con el siguiente Con la siguiente Boss fight Yo creo que Ya casi me voy a morir O sea Porque la gente Si también sé Que está esperando Que me muera No se preocupen Gente No tardo en morirme Mta madre Quería Quería Guachotear al Al ogro Pero no se va a poder Al ogro Técnica Cortina sangrienta Ahí está A la madre Adoro esa técnica Adoro esa técnica Adoro esa técnica Adoro esa técnica No lo están viendo ustedes Pero tengo los pezones puntiagudos Cada que utilizo esa técnica Cada que la tengo Me encanta tenerla Me encanta ser parte de ella Me encanta lo que ha hecho de mí Y vamos a cortarnos un poquito Para obtener unos cuantos emblemas extra Hay otro La cancioncita de acción Sigue ¿Por qué? Uy ¿Qué tenemos por allá? Tenemos ¿Por qué me quito el monóculo? Tenemos Chaparritos Tenemos chaparritos francotiradores O sea, si quiero ir allá Tengo que limpiar primero Bueno Bueno, parece que Me equivoqué de botón Digo, digo Eso fue lo que siempre quise hacer Fue el plan desde el principio Y bueno, que a Psycho es el rey de las pendejadas Salve Larga vida el rey Casi me enveneno No, ya estoy envenenado ahora sí Poción, poción, poción Antídoto ¿Qué escucho? Ya no sé si estoy escuchando Espadas para golpear O estoy escuchando O ya es mi paranoia Eh, quiero ver si me faltó Explorar algo arriba Con eso que Me caí Digo, este de Procedí de manera Eh, impertinente Sin pensar dos veces En una Segunda estrategia Ok, tenemos Dos monjes tibetanos Vamos a guachotear este Han de estar diciendo Los monjes Se le está metiendo Un shinobi ¿Y por qué no le detienen? Porque nos dieron Manos desnudas Contra un tipo Con katana ¿Por qué no nos dan un hacha? O aunque sea Unas piedras Para poder aventarle Nos dieron el poder De las aters marciales Que siguen siendo Puños contra cero Así me imagino Así me imagino El jefe De los monjes Shaolin ¿Por qué no lo detienen? Carajo Porque tienen la espada Y nosotros nada ¿Qué te parece Si nos dan un arma Para varear? Ok, parece que El camino es por allá Así que vamos ahora Sí a explorar Qué había por acá Ay, ese mojón No Estado de venenado A su madre Cómo odio Que tus cabrones En chinga Te provocan El estado envenenado O sea Me he enfrentado A mucho enemigo Venenoso Pero eso es por Por mucho Esos son los que Te provoca más rápido El estado veneno Por mucho Y si son monjes Que luchan Con el poder Del amor Pues el poder Del amor Mi espada Se está Pasando Por el filo El poder Del amor Hola amigo Ok Hay spammers Hay dos spammers Por allá Los voy a Los voy a llamar Spammers Los voy a llamar Spammers A falta de mejor Nombre Y de un poquito De más imaginación Para nombrar cosas Esperen Por aquí vengo No Sí, por aquí Ya vine Por aquí Ya vine A ver Aquí hay dos spammers Vamos a ver Spammers De qué son ¿Qué es eso? No Es un spammer Nada más Es un 110 Ah mira Este cabrón Este cabrón Se la va Este cabrón Se la va a rifar Tiene bastón Tiene bastón Así que De mínimo Me puede agarrar A palazos Golpe circular Ay 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 me equivoqué De botón No mames Este lugar está De lujo Para venirte A farmear Caramelos De poder Bueno Entonces Esta cosa Me la enfrento O mejor Me sigo de largo Y no pierdo el tiempo Esperen Hay algo atrás De él Ok Tengo que recoger Lo que está Atrás de él ¿Cómo te mato? Oh la madre Oh la madre No Ok 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 Ya entendí Ya entendí Más respeto Al inválido A su madre No le hice Nada de daño No le hice Nada de daño Oh la madre Ahora Tomo la penejada De esta madre Y me largo Porque se va a revivir ¿Verdad? Se viene la resurrection Ahí está la resurrection Bueno Ya no hay nada Importante ¿Verdad? Dice por acá Por cierto Los cien pies De estos tipos Son inmortales Sí Ya me doy cuenta Pero bueno Ya fui a explorar Lo que tenía que explorar No encontré Nada Interesante Pero Saco ¿Alguna vez soñaste Que estabas En una escena Gentile? Sí He soñado yo Básicamente En creo Cada escenario De la ciencia ficción Me he imaginado En un apocalipsis zombie Me he imaginado En una En una escena Gentile Me he imaginado En una En una película De mecas En serio Creo que Creo que sin exagerar Me he imaginado Como soy tan fantasioso Yo tengo una fantasía Una imaginación muy viva Creo que Me he imaginado En todas las situaciones Posibles ¿Saben qué? No tengo Carga de calabaza Así que Vamos a Bueno Vamos a intentarlo Igual Si veo que no puedo Pues me Me pillo Ah Genial Al otro Lo podía asesinar Vamos Saiko Corre Corre Saiko Corre Digo Reestructura la estrategia No es escapar Es replantear la estrategia Reforzarla Perfeccionarla Ok Uno Vamos Ah Aquí viene Pero montoneros ¿Verdad? Uno No puede conmigo Uno no puede conmigo ¿Verdad? Y lo saben Lo saben Vanitas basuras Montoneras No tienen Cojones Eso les pasa No tienen Cojones Para enfrentarme Uno a uno No tienen Cojones Si quieren Yo les pesto Que me sobra Estos tienen El estilo De pelea De los hombres Pájaro ¿Lo han notado? A la madre No Son tres Son tres Son tres Ok No tienen Cojones De enfrentarme Solos A ver No tienen Cojones De enfrentarme Solos A ver ¿Dónde está Sonor Basuras? A ver ¿Quién va a ser El valiente? Y ya no tengo Cargas Tampoco Para Para Ítems Bueno Herramientas Más bien Ya no tengo Resurrección Tampoco Tengo que tener Muchísimo cuidado Ahorita Que si muero No pierdo Nada Ah no Si Creo que Tengo Un buen Número Experiencia Acumulada Y oro Bueno El oro Me importa Un bledo El oro Se farmea Muy fácil Este juego Au Au Oh por dios Pero es que no Tienen Cojones No tienen Cojones Para enfrentarme Uno a uno Y aun así Casi asesiné Uno de ellos Grave error Darme la espalda Gravísimo error Díganme que asesiné Ah es Si Asesiné Oh la madre Ok Ok Eso no lo vi Venir La última Onta al otro Onta al otro Ahí está Ahí está Eso Ven 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 Puto Órale Pero no te vayas Cabrón No quieres No quieres bailar No quieren Pelear ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No tienen Cojones Eso Eso Órale Oh la madre A la madre Es que ellos Ellos están en alto Ahí tengo Gran desventaja Pero ya se la van a pelar Porque ahora voy con todo Ya se la van a pelar Ya se la van a pelar A ver Vamos a tomar la ruta rápida Porque eso de De volver a pasar Por todos los cabrones Me da una puta hueva Veamos si puso tensión Sobre la ruta ¡Ay! Paso sin ver Gracias señores Muchas gracias Muchas gracias Ustedes siguen en lo suyo Sigan orándole A la deidad pagana Que le estén orando El único dios Es Jesucristo Creo Ustedes a lo suyo Y yo a lo mío Ustedes a lo suyo Y yo a lo mío Hoy no Karate Kid Hoy no No Karate Kid Hoy no A ustedes les tocó El premio mayor ¿Cómo la ven? ¿Me persiguieron ¿Me persiguieron hasta acá? No, no Me persiguen No, sí Uy Tus artes marciales Te sirvieron tan bien ¿Verdad? A ver si Lo voy a one-shotear Que flipan Ah, que cabrón Me estorbó Me estorbó Me estorbó Hijo de perra Ah, chingado No tengo puesto La calabaza Calabaza ¿Dónde está la calabaza? Ahí está ¿Qué pedo Con la Su madre Su madre A la madre El tercero Apareció Ok Es hora de pelear Con inteligencia Y no con los huevos Es hora de pelear Con inteligencia Y no con huevos No mames O sea Me he peleado Con los jefes Que ridículo Es que unos minions Me estén dando Más guerra Que los jefes No te alejes tanto No te alejes tanto Cerdito Tengo 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 Emblemas Espirituales El otro Ya se la peló También Y no lo tuve Que usar Ah verdad Uno contra uno No hace nada De verdad Uno contra uno No hace nada De verdad Tienen que hacer Tres cabrones Para que me provoquen problemas Tienen que hacer tres Porque uno No hace nada Hemos establecido Ese punto Muy claramente No creen Que es eso Otro boss fight Ay pendejo Le di descansar Van a estar Van a estar Reseteados Los Los caras de trozos De afuera Y si lo mato No puedo matarlo Que el vato De repente diga Shhh Y que se me lance Como loco Digo A la madre Me cago de miedo Ok Esos son Respawnes De cucarachas Dan 15 Malditos puntos De experiencia De cucaracha Este da experiencia No Que maldita porquería Sus bichos dan experiencia Pero el no da experiencia Que 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 me vio Ah Tu chaval A ver Pero si te los he dicho Si no son Si no me hacen montón No son nada Dicen no experiencia Porque no mueren Pero la experiencia No es espiritual La experiencia Es experiencia Osea Haber matado A ese wey Me hace Un guerrero Más experimentado Osea Esta rama Esta rama Esta aquí Porque Es un atajo De donde O para llegar A que lado Bueno Había una cosa En el En el techo Del templo Que no exploré Vamos a pasar Por el largo De estos De estos Spammers Spawners Perdón Hay algo En la mano De ese Buda Que no sé por qué Pero lo quiero tener Ay pendejo Ay No No es una Buda No es un Buda No No es un Buda ¿Cómo se llama Esta Esta deidad? ¿Cómo se llama Esta deidad budista? Este de Cali De ocho brazos O algo así No me acuerdo Una vez lo mencioné Yo en la reseña De Gans Mencioné el nombre De esa De esa deidad Ahorita no No la ubico Y a ver Cómo llego allá Ahí está Objeto Ah Sangre Lágrima Sangre de dragón Dice Muy bien ¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con Psycho? ¿Por qué? ¿Porque soy una riata En el juego? Chavos ¿Cómo les caería? ¿Cómo les caería? Que he fingido ser malo En los juegos Y en realidad Soy una riata En ellos Que nada más Fingo ser malo Únicamente como parte Del espectáculo Del streaming Pero cómo les caería así Que les revelase Que soy una riata Que nada más me muero Porque me quiero morir Por pendejo Que soy capaz De hacer speedrunners Impresionantes Que soy challenger En LOL Que en Apex Este de ¿Qué? Juego con un pseudónimo De No sé Deposita el nombre Del mejor jugador De Apex Que conozcan acá ¿Cómo les caería? Y si nadie te cree Eso Psycho Shhh Dije ¿Qué tal? Sí Estoy hablando De un What if No dije No estoy diciendo Que sea eso Estoy hablando De un What if O un Netswar Como quieran Con los seres Son gente de DC Estos cabrones Les voy a empezar A llamar Wolverines Porque Pues ya saben No Garras Que las garras Ya tiene de adorno Porque nada más Escupen fuego Y ya No me atacan Cuerpo a cuerpo Las garras Las garras Las tienen De adorno Me huele a jefe Aquí Me huele A boss fight No veo un carajo El lugar completo Apesta a boss fight A boss fight No Esperen Aquí salí ¿No? Sí De aquí vengo LOL No Podría bajar por acá No tiene que aventarme Seguro ¿Quién es más inteligente? ¿Psycho o Psycho? Pues Yo diría que Psycho con P El rojo Ese frost Pero si ya me bañé Dice por acá LOL La gente Diciendo en el En el Facebook ¿No? Cuando publiqué la foto De que por fin Ya me liberaron Mis dos videos Y me quitaron los strikes La poniendo Y ahora se revela El verdadero boss fight ¿No? O pasa a la segunda forma Tengo mañana Que subir El video De Hunter x Hunter Lo tengo que resubir Yo ahora sí Me siento horrible Por haberlo borrado Porque perdí La estadística Del otro Lo bueno es que Recuperé Mis dos papeles Atrapamoscas Puta madre A ver A ver que Me van a empezar A atacar ahora Con bálsamo ¿Dónde está la calabaza roja? No, en serio ¿Qué las garras Las garras Las tienen de Las garras Las tienen de adorno ¿O qué? Y llegamos a Uy Esperen Ah, ok Bueno Ya descubrí ¿Para qué está esa rama? Para que yo brinque Desde acá Y me Me trepe allá A la hora de regresar ¿Ya? ¿Es todo? ¿No hay un boss? ¿No hay nada? Creí que me encontraría Con una pendejada Como un Como un Mono ninja O algo así Así como Sarutobi Como el del cuarto Hokage Y sí En parte me odio Por saber eso Libro de secretos Que te permite aprender Habilidades de estilo Sempo En el templo Sempo Dominaron las artes Marciales En pos de la virtud Que creían Que los puños Y la disciplina Eran especiales Para derrotar A los enemigos De Buda Simón Los puños Y las patadas Le sirvió muy bien Eso Le sirvió Muy bien Y su boca Psycho Recuperaste Esa adrenalina De God of War Oh sí Oh sí Dice Era el tercero Ah perfecto Equivocarme En esta ocasión Me Me llena de plenitud Quiere decir Que no soy una No soy una eminencia De Naruto Y eso Me hace sentir Orgulloso Conmigo mismo O al menos Menos sucio Dice Sí Tienes que volver Al castillo De Ashina Me están diciendo Psycho ¿Quién es más poderoso? Psycho O DoomDJ No DoomDJ Es más poderoso Psycho ¿Ya te quitaron los strikes? Lo sé No tienes idea Es como Sacarte un Dildo Enorme Y todo puntiagudo De las nalgas Es una relajación Que no tiene No tiene descripción Alguna O sea Como youtuber Se los digo Tener un strike Es horrible Es como si te meten Un dildo Ahí Sientes la presión Constante En tu sphinter Castillo No me están diciendo A ver A ver A ver Debería llegar allá Esa es la función De este barranco ¿No? Ah Esperen Es que también Soy subnormal En serio Ok Ok Vamos al templo De Ashina Entonces Ahora sí Ah Esperen Antes de ir con el templo Déjenme llevar al retrasado Su Su reguilete Esperen Aquí está ¿Qué estoy mamando? O sea Aquí está Este Oh Esperen Hay algo Hay algo Ahí que no había visto De hecho No revisé Esta parte ¿Por qué no revisé Esta parte? ¡Ay! Reguilete ¡Ay! Señores Sin pies No se puede haber De este lado ¡Ay! Otro sin pies ¿No habías agarrado Ya esa grasa? A ver Vamos ¿Dónde estaban? El taradito ese Estaba casi al inicio ¿No? Dice Con esa tarjeta externa Que me dijiste También podría hacer Buenos streamings Sin que se tengan Podrías hacer streamings Bueno Mira La tarjeta El streaming Va a depender Más que nada De tu procesador Que tengas En multi-hilos Algo así Porque el streaming Requiere que proceses El juego Y proceses Los programas Que son de Pues para streamear ¿No? O sea El OBS Y todo eso ¿No? Que no consumen Muchos recursos Te voy a decir Pero por ejemplo Si estás armando algo Te recomendaría Por ejemplo El i5 Basta y sobra El i3 De los más modernos El i3 Te puede dar Un poquito De freseo Pero el i5 Está de poca madre Bueno ¿Y este cabrón ¿Qué? ¿No quiere el reguilete? Te traigo tu reguilete Niño Dice Dice Neko Tifi Dice Ve mi último mensaje Dice Neko Tifi Dice Estas referencias Homoeróticas Y ese grito Tan masculino ¿Qué es esto? Psycho Es un yo-yo Lol Dice Está enfermo O sea Que también Tengo que darle Darle medicina Mamadas No pues Tuviste una vieja Tuviste una vida Muy larga Cabroncito Y digo tuviste Porque no voy a ser Un chosto Por ti Te viene a dar Tu reguilete ¿No lo quieres? A chingar a tu madre Ahora sí Vamos al castillo De Ashina ¿Qué es lo que me están diciendo? Dice Bueno Ahí fue la apuesta ¿Cuál? 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 Chavos, ya volví Ya volví, este, se me fue el internet brevemente Porque no tengo una puta idea A ver chavos, alguien comente para que vea bien Que no haya pasado nada A ver, déjenme A ver chavos, ya volví A ver refresquen la página chavos A ver refresquen la página chavos Uy, eco No sé qué pasó Dice, no sé qué pasó Se cortó la interred Había ido con el retrasado este para ver su reguilete Y no lo recibió porque estaba enfermo O algo así ¿El morro este cabrón no me recibe mi... No me recibe la... La calabaza Bueno, ¿y ahora qué? Oh, un tipo enfermo Habla con el abuelo Tu padre, sí, el desgraciado que me cortó la cara Saco, ¿por qué el socialismo no funciona? Se mata, le roban los pantalones ¿Cuáles pantalones? ¿La faldita esa? Ah, no, sí son pantalones Saco, si tuvieron la oportunidad de reiniciar tu vida como... Como Shota O como Loli ¿Qué escogerías? ¿Cuál escogerías? Pues ya fui... Ya fui... Ya fui un niño kawaii de su Así que ahora elegiría ser una Loli Por cierto, ese viejo es el tipo del video de introducción Loli ¿Aún tienes el dragón de papel que te hizo Date y Cielo? Ya tengo Me pregunto porque ya no lo he visto Y no... Y no pongo atención No, sí, ahí está ¿Dónde está la espada mortal? ¿Le doy el saque? Porque me da la opción de darle saque a este cabrón Lo que es estúpido porque él me acaba de dar el saque Si aparte Saika siempre dijo que si fuera Loli sería una bien zorra Ah, sí Saika, ¿para cuándo un video con Doom DJ? Eso depende de Doom DJ Doom DJ últimamente ha estado bastante ocupado con proyectos personales Entonces sí este de... Ya ven que luego aparece cuando estamos haciendo streaming Del jefe del Patreon Luego aparece él Y le digo, cabrón Tienes que aparecer porque la gente se está olvidando de ti Dice, ¿es a él, a Emma o al escultor? ¿Y a quién me conviene más? Pregunto yo Si es un segundo, acabaréis cayendo Dice que solo es para el Lord Ah, pues se lo voy a dar a la vieja Porque de la vieja tengo más curiosidad de esa cabrona quien es A ver si la puedo emborrachar y me la tiro Digo, a ver si la puedo emborrachar para sacar la información Un momento, por aquí ya había pasado ¿Por qué no vi este cuarto? Nunca vi este cuarto Ay, cabrón No puedo pelear aquí Estoy demasiado arrinconado Aquí ya había pasado ¿Por qué no había visto el cuarto antes? Su madre Son tres y me tienen arrinconado Caray Ahora el cabrón Gracias Tengo dos saques, LOL Bueno, uno para Emma y el otro para Lord Uh, ahí hay algo No muy útil, pero bueno, algo es algo Ok, ahora, ¿dónde está el cuarto de mi señor? Ah, ya lo vi Dice por acá En Twitter me salió una publicación de que el siguiente DLC de Smash es colaboración con Microsoft ¿Y cuándo te salió el tweet? Porque te recuerdo lo que acabas de pasar el primero de abril, eh Yo solo quiero que me rellenen la calabaza No puedo, no pido nada complicado así, ¿no? Solamente quiero que me rellenen la calabaza Es todo lo que pido Oh, esto no lo había notado Lol No me digan que el morro tiene la dracogripe La llave del santuario del fuerte cañón Sí 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 Una flor Primero lee esto No te acuerdo Es que es por Takeru Este antiguo heredero Del acervo del dragón Dice que unos parientes De Tomoe Recogieron el aroma Del bandantil Y llegaron al palacio Encontrarás La clave De las aguas Recuerdesadoras Convergen En una profunda poza Una flor blanca Muy aromática Señor Siento que algo Nos quiere alrededor Más allá del bosque Que es atrás del casillo Serpiente blanca Entre los árboles El baño se me jodió Que está abajo Ah Ya fui Sobre la piedra Vaso madre Le estoy dando todo Ahora si el jefe Del monte Congo No es donde Donde hice mi salto De fe Si es donde me arroje Si es donde me arroje El salto de fe Dice por acá Si te adelantaste A los eventos Vale Bueno ahora Si fueras tan amable De canjearme Mi calabaza Me carga la madre Me carga la madre En serio He encontrado algo He abierto la biblioteca Estar ahí Seguro Oh ¿Te refieres A esta biblioteca Que está a simple vista? Me recargo Me recargo la pared Me recargo la pared Lo que quiero es que me rellene Mi calabaza Dice Es con Emma Puta madre Otra vez con Aquí está A ver Emma Te traigo Un sake Que te va a doler Hasta los ancestros Te vas a sentir tan mareada Que no vas a notar Que mi pene También es una prótesis Y agua Porque ese pene También tiene herramientas Ninja Herramientas eróticas Ninja Dar bebida El sake inferior No, pues es porque Es una perra Pero si es el sake Foguete del Lord Ishii Vamos, habladora Habla Esta cabrona sabe pelear No me vayan con mamadas ¿Por qué me han pedido Hacer todo entonces? Ese por acá El nepe shinobi Ah wow Dice por acá Que si me estuve adelantando A los eventos No, pues con razón Se me dificultaron Tanto a los jefes de abajo No, no, no El sake de Ashina Para otra ocasión Ahora dame la puta Ahora rellena mi calabaza Ahí está Ahora sí Saiko, ve al templo Sempo Sí, voy para allá Voy para allá Déjenme examinar este lugar Que acabo de descubrir A lo mejor Encontramos algo chido ¿Qué? Ay, no me vengan Con mamadas ¿En serio? Bueno, pues ya Ya que estoy acá Su madre Todos los que he matado Y no he subido Un solo punto De la experiencia ¿Cómo es? A ver Mejorar herramientas Mejorar herramientas A ver ¿Qué tenemos para mejorar? Uh Las cuchillas Fantasma El sombrero De las pajas Quisiera mejorar Esta madre Pero veo que no puedo Hacerlo todavía Tengo una herramienta Desconocida todavía Pues voy a mejorar Esta madre Dice Te permite investir A larga distancia Atrae Hacia el portador A los enemigos Pequeños Alcanzados Arranca la armadura Redimentaria Del enemigo Acompa la energía En el resorte Te permite Desatar Un ataque contundente Y se vuelca Dice Las cuchillas Las cuchillas Del kunai Fantasma Dale El kunai De la dama Dama mariposa Dale Ahora tengo kunais Fantasmas Que valen dos A la madre Valen dos Dice que los kunais Hacen daños Incluso cuando se cubren Ah ok Ya con eso Lo vale todo Bueno Entonces Vamos a Viajar A El templo Sempo De los congos ¿A dónde A dónde Voy Al principal O intento Hablar Con el retrasado De nuevo Ok Tengo Tengo Cinco cargas Más Vamos a hacer Lo principal ¿Pierdo las cargas Extra Cuando Descansos O cuando recetar El escenario No O si 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 las pierdo Mamadas Oh Ya no está El viejo Decrépito Oh Camillo Riyugawak Riyugawak Tekiwakura Riyugawak Tekiwakurao Bueno Me retiro señores Nos vemos Hasta en el próximo Streaming Buenas noches Y que te descansen Hasta luego Kurohevi Descansa Dicen por acá Ahora si lo chido ¿Por qué? Ah ¿Por qué? ¿Está perro el jefe? ¿Está perro el jefe? ¿Está perro el jefe? Todavía hay que larguen ¿Por qué? ¿Está perro el jefe? Vicky... ...histo... ...histo... Ahora sí, Psycho, dame una muerte. Solo necesito una muerte. Pues déjame ver, déjame ver. O sea que tengo que matar a los monos, ok. Mono ve, mono oye, mono habla. Un mono. Mono ve, mono oye, mono habla. ¿Me pareció escuchar algo? Bueno. Vamos a asesinarlos. ¿Multiclones de sombras o qué pedo? ¿En serio son...? ¿Monos invisibles? ... A PETA no le gusta eso. Oye, sí, este juego va a recibir de PETA muchas trompetillas, eh. Oh, un rastro. Ok, parece que le bajo el nivel conforme agarro a uno. O sea que tengo que matar a los cuatro monos. Uy, ahí está. Ahí hay uno, ahí hay uno. Puta madre, usa veneno o algo así. Digo, tiene como una especie de aura verde y eso casi siempre es que el cabrón usa veneno. ... Esta campana... ... es en su ordecedora. Replícala con... ... imprudencia. Y te pintará los oídos. A ver... No. Ok, aquí estaba el mono venenoso. No veo que haga nada. Ok, busquemos al mono venenoso. Es para el mono que oye. No sé, pero por alguna razón no quiero entrar a las cámaras surreal... Me pareció ver algo. Me pareció ver algo. Me pareció ver algo. No, me pareció ver algo aquí. Se los juro. Ah, son los que ya maté, ¿no? El mono que oye... ...y el mono que ve. El mono que oye y el mono que ve son los que me faltan. ¿Y este quién es? Otra vez he vuelto a perder a alguien de los salones de la ilusión. Imagino que tenés invasión en este lugar. Entonces tendrás que derrotar a los monstruos que aparecen representados en los paneles de la entrada. Si no conseguís poder, soy la voz de la niña celestial. El kimono monorajo, kimono verde. Ok. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! No, pendejo! No, pendejo, pendejo. ¡Ah, pendejo! No, pendejo... ¿Qué? No sé. Ah, cabrón. Aquí estás. Aquí estabas, cabrón. Dejando un rastro, ¿no? Dejando un rastro, los cabrones. A ver. ¿Qué es eso? Ok, ¿por aquí lo seguí? En algún punto por acá lo perdí. Oh, ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, lo perdí de vista. Ahí está, ya lo vi. Otro menos. Uno más. ¿Cuál me falta? Me falta el mono que ve, ¿no? Me falta el mono que ve. Ahora, el mono que ve, ¿dónde lo hallo? Es el mono morado. ¿Dónde veo al mono que ve? El mono que ve. El mono que ve. Quiero pensar que me puede ver venir desde muy lejos, ¿no? O algo así. Esa debe ser su dificultad. ¿Dónde pondrías al mono que ve? Era una torre de vigía o algo así. Por alguna razón, mi instinto me dice que no debo entrar a esos cuartos porque son ilusiones o algo así. Alguna mamada deben de tener. Es el modo que mira. Uh, hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay algo ahí. A ver, aquí ya encontré a dos monos, así que no me extrañaría que hay un tercero aquí. Es por acá. Creo que pasó al lado del mono. Pasé al lado del mono. No me digan eso. No me digan que pasé al lado del puto mono. ¿Qué pasa? Y te meten Fear, ¿eh? Te meten Fear. Uh, aquí hay algo. Un momento. ¿No será que él es un mono? No se me olvida que esas caras de trozos te meten Fear. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Fear, Fear. 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 Veis, hacen una sopa, Psycho. ¿Y si el cabrón estuviese todo el tiempo aquí en el cartel? El mono que ve. ¿Dónde mierdas está el mono que ve? El mono vigía. ¿Dónde mierdas está? Odio los monos. Ahora los odio un poquito más. Revisa los cuartos, me están diciendo. A la madre, pero se me encienden todas las alarmas con los cuartos, se los juro, ¿eh? Algo me dice de manera muy enérgica. Que no, bebé, vete a los cuartos. ¿Por qué hay un gancho acá? ¿Por qué hay un gancho acá? Pendejo. Diciendo, es el que ve, es el que habla. ¿Es el que habla? Pero, el gancho parece que está vigilando. Morado. Es el mono que ve, a huevo. Tiene una vista magnífica también a largas distancias. Y si me presta atención. Si, o se detecta, huirá en el acto. Es extremadamente tímido. Ok, parece que es muy tímido. Vamos, Eko. Usa todos tus instintos. El mono tiene que andar por acá. Oh, ok. El tiene instintos, pero yo tengo tecnología. Yo tengo tecnología. ¿Dónde está la tecnología? A ver. ¿Dónde estás, puto mono? ¿Dónde estás, maldito mono de mierda? ¿Dónde está? ¿Era ese? ¿Era ese? Lo vi a lo lejos, pero creí que sería algún tipo de boss fight o algo así. La madre, ¿dónde se fue? Me imagino que esta madre me voy a tener que sorprenderlo. Lleva al mono a un cuarto donde esté oscuro. Eso por acá. Algo o alguien me está tarjeteando. Bien. No, no. 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 Ahí donde anteriormente Lo tenía, ahí lo pude haber matado Si lo hubiese matado con sigilo Si me lo hubiese aventado Con sigilo ¿Dónde huyo? ¿Pero dónde metiste, maldito mono estúpido? ¡Maldito macaco desgraciado! ¿Y eso? Ah, ahora este cuarto está oscuro Ok, parece que tengo que llevarlo al cuarto de allá atrás Adiós por el momento, hasta luego Dice, es el boss más difícil con defensa No es difícil, es castroso Ustedes saben como yo odio Los enemigos y jefes que huyen Los odio Patas, 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 patas ¿Se volvió a meter acá? Adiós ¡Su madre! ¡Qué tedioso jefe! Y si por acá hay costado de matarte al primer mono Pues ya ves que no ¿A quién? ¿A quién? A la zona sexy Dice, ahora sí vamos por un jefe de verdad A la Loli Celestial ¿Loli Celestial? ¿Recuerda el combate contra un enemigo extraordinario? ¿Los monos en serie? ¿Los monos en serie? Que parece simplemente Dice, con el talón del escultor Enfrente de esos recuerdos Para el combate Para aumentar el poder de ataque De forma permanente Los enemigos Biomo Protegió a los salones de la ilusión Y se hicieron amigos De la Niña Celestial La técnica de ninjitsu Que manipula a la víctima Como una marioneta Cuesta emblemas espirituales Activa después de un golpe mortal Con la espada Esa técnica Obliga a quedarse temporalmente A quien debería haber abandonado Este reino Una marioneta Sigue el son Que dicta su amo Pero los hilos Se rompen ¿Tengo que practicar esa madre? Porque suena perra Ok, parece Parece que se acerca Una boss fight Vamos a poner Esta madre Acá Esta madre Curaciones El dulce de resistencia Y el dulce de fuerza Por si me hacen falta Ahí está Y el cuchillito Dice Básicamente Haces de tus enemigos Tus perras Por acá Eso me gusta Eso me gusta Sobre todo La descripción Supongo que con eso Salgo de aquí ¿Verdad? Sí, por acá Un ninjutsu nuevo Le hubiera dicho No, 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 no puedo Yo me las arreglo Con mi katanita Sí, como Codgis Lol Yo le diría A ver Tócalo a tu primero A ver qué pasa A la madre Así que me dijo Otro güey Que se muere No me digan Que ahora voy a tener Una espada De verdad Porque en serio Eso como me hace falta ¿Cómo hasta ahora Me rompe las pelotas Que siento que No hago daño Al enemigo Una odachi capaz De matar a los que No pueden morir Se suja carmesí Le arrebatará la vida A quienes ¿A quienes qué? A quienes la desenvaine Solo aquel que Con el poder De la resurrección Podrá blandir Tan terrible arma Oculta durante años En el templo Sempo La espada Tiene inscrito Su auténtico nombre Don Lágrimas De Fletcher Ándale Ya tengo Tengo un arma ¿Y cómo uso Esa arma? A la madre ¿Cuesta 5? Ahora puedes Matar a los Sin pies Ese por acá De habilidades Está Aquí está Desinfundado Mortal A ver ¿Pero cómo Vale ese Infundado? Hice Arte de combate Que oculta Con una espada Mortal Cuesta Milena Espiritual La espada Corta A los enemigos Con un tajo Rápido Que mete Una niebla Rojiza Nociva Que se extiende Su alcance Y da hoja Solo alguien Sometido Al juramento Del descendiente Celestial Puede usar La técnica Con la espada A la madre ¿Cuántos botones? LV RB El desinfundado Mortal Ándale Ándale Es el único malo Es que gasta emblemas Sí, eso estoy viendo Que gasta emblemas Es una habilidad Que gasta emblemas Eso no me gustó Mucho Bueno, vamos a explorar La zona Antes de irnos ¿Y qué? ¿La chiquita mamá Se queda acá? Sago Creo que conoces A alguien Que quiera morir ¿Cuál? ¿A los tipos Esos que estaban Ahí en el templo? Ah, ¿qué tal? ¿Es una actriz Oh ¿Cuál fue la cazada? Es una actriz No Es una actriz Es una actriz Es una actriz Y la creciera Ah, es una actriz Mezco 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 Ah, el arroz Ah, eso es para la viejita, ¿no? Es para la viejita eso, ¿no? Sí, el arroz es para la vieja, ¿no? Para la viejita, creo, ¿no? Sí, el arroz es para la vieja, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, ya Ah, cabrón Ah, ah, ah Ok Pendejo, no la tarjeta A la madre, se cura una barbaridad Tengo que poner mucha tensión Y me mató Y si vaya, te dio arroz, no se vaya a quedar pobre No puedo creer el trabajo que me da Los malditos sin pies O sea, masacro a un montón de pendejadas Pero los putos sin pies me hacen sufrir Me hacen llorar los sin pies Me equivoqué Ah, rayos A su madre Tienen mucho Y ahora, ¿por qué no la puedo esquivar? No hay No hay No hay Pero que puta de daño Te hace el 100 pies, eh Ok, con que así se ejecutan Así es como se ejecutan Y me imagino que van a Resurgen, ¿verdad? Cuando voy a descansar Y si no las mates que no da nada bueno Sí, eso veo, da pólvora negra La pólvora negra la conoces ir a farmeando Ir a farmear otras cosas más interesantes Y sí, resucitan No, pues está bien chida la espada, ¿no? ¿Alguien se acuerda por dónde estaba? ¿Aquí a la altura estaba la viejita? Ah, cierto Me falta aumentar también la fuerza del mono, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Y se ve por donde jugaste El molino de papel Que es un molino de papel Ah, el reguilete Dicen el reguilete Digo, porque si dicen reguilete Aquí le decimos reguilete No, molino de papel Ah, su madre Me dio tres caramelos de fuerza No mames No, aquí está perrísimo Para venir a farmear caramelos de fuerza Dice por acá Ah, ya Dice que el juzo de Tiritera En un enano junto al cometa A ver ¡Ay! Donde agarré el molino de papel Hay un camino oculto Si te digo que no me acordé Donde agarré el molino de papel ¿Tengo el juzo puesto? ¿Tengo el juzo puesto? ¿Y si para acá vas a terminar el juego En la silla de ruedas Si ese es otro salto ¿Sí, verdad? ¿Eso tiene alguna utilidad? Dice por acá Ahora sube rápido Donde estaba la abuelita Ahora Si me pudiese acordar Donde estaba la ¡Uy! ¿Y esos güeyes qué? Ahora si me pudiese acordar Donde estaba la abuelita Estaría fabuloso Espectacular ¡Ok! ¡No me estorben! ¡Aquí tienes el arroz, vieja! ¡Eso es por acá! ¡El mejor ninja del mundo! ¿Quién me arrojó algo? ¿Quién me arrojó algo? ¿Qué me dijo el cometa? ¡Alta, marioneta! ¡Vuela el cometa! ¿El hilo del cometa? Ok, esto es lo más cercano a lo que voy a estar del cometa ¿Y ya? ¿Eso era? ¿Eso vine por dos putas semillas? No, no es cierto Vine por otra cosa, ¿no? ¿Hay algo que no he visto? ¿Hay algo que no he visto? ¿Hay algo que no he visto? No, no, no puede ser nada más eso No puede ser que te molestes en agarrar dos ítems De hacer un manipular a un tipo de su cerebro Obtener la skill, obviamente, antes de intentar hacer eso Y que solo te den dos putas semillas No puede ser, ¿no? No creo, ¿verdad? Y se sigue bajando Un salto de fe La iguasa denja La iguasa denja Todo sobre eso saco Un salto de fe No mames, bajé un chingo Y no me acerco a los matorrales Su puta madre ¿Qué tan alto estaba? La iguasa denja La iguasa denja No canto ni un pa... Ni un... Ni un trozo de nada Únicamente estoy... Balbuceando palabras que se parecen A los líricos Pasadizo del valle sumergido La iguasa denja La iguasa denja Un momento La iguasa denja La iguasa... ¿Y como por dónde me lanzo o qué? ¿Para colgarme? Algo me vio No me vengan con sus mamadas Que son otra vez esos tipos No me vengan con... Me carga la madre Otra vez ellos Otra vez los cañoneros Otra vez los cañoneros La iguasa denja Dice... Dice que... Dice... Ve por el puente Que tiraste al... Bueno... Tiré al tipo de armadura ¿Dónde tiré al tipo de armadura? De la armadura Creo que era acá Dice... Veamos... Si tenemos suerte Seiko se enfrentará A otro jefe Esta vez se le hará pasar Por un mal rato Bueno... Aquí está el puente Donde tiré al otro cabrón Eso por acá Ahí no Ya hiciste esa zona Ya lo sé Pero para ahí me dijo El Dark Cloud Que fuese al puente Donde tiré al tipo de armadura Aquí estoy El valle sumergido Profundidades de China Puerta de la Cueva Profundidades Cerco de evento Bosque oculto Molino de agua La puerta La cuadra nopcial Dice que... Que te haga caso Que vaya al castillo Ok, voy al castillo Por acá O sea, ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste a la campana Ya, ya fuiste a la campana La Ewasa de Nya Morro, ya fui La que mata a aquellos que no pueden morir Sí, pero resulta que luego reviven ¿Cómo crees? Creo que no sirve mucho Creo que la espada no sirve mucho Niños celestiales Niños celestiales No hay que creer No hay que creer Es que Solo uno ¿Yuiwa? Sí, por acá sal con el lago Salta en el lago Que hay en el castillo Porque hay otro camino Para ir al cañón Dice por acá Ah, ok Sale Entonces vamos a tomar el camino largo Porque si este de aquí El que me está haciendo ese comentario Así ha estado en casi todos los streamings Entonces si vamos a tomar ese camino largo Dice por acá Traje la espada casi inmortal Es igual a la que tenía antes No sé por qué Fue por ella Ah chingados Se me olvida que no tengo puesto mi ataque normal A ver déjame poner mi ataque normal Esa madre lo voy a dejar para después Lae whatsapp den ya Lae whatsapp den ya Uy tengo que curarme tantito A ver Con tu permiso Uy vamos a descender A lo mejor encontramos cosas chidas por acá Lae whatsapp den ya No, no encontramos ni madres Más morra abandonada Dejame ponerme los otros shurikens Porque esos gastan dos puntos Lae whatsapp den ya Que me vio Cállate Y la viejita que me decía Que el camino oscuro Que el salto de fe Y cuanta mamada Ah no De aquí vengo Ah no, de aquí vengo, ¿no? Ah, aquí es donde maté al brujo, ¿no? Aquí es Ah Ahí está Esta fue, ¿no? Esta es la que dijiste, ¿no? Porque yo me colgué hasta la segunda Ok, creo que vamos por buen camino Porque no recuerdo verme No recuerdo que aquí hubiesen zombies Es por acá A ver, vamos a ver Si no, pues me regreso No, creo que no era por acá Por acá es donde estaban los cañoneros Sí, aquí están los cañoneros Aquí Este camino ya lo conocí Este camino ya lo conocí ¿A poco no hay otro más cercano? No mamen Es por acá, Dati, que es un bloqueo Es una mamada Dati, no importa Tú dime Dice El lago que queda por donde están los hombres pájaro Pero ya fue ahí Ya fue el lago Ya los maté a todos Dos veces Solo para estar seguros ¿Sabes cuándo le resta al stream? Son las 11.27 Yo creo que una media hora más Más o menos A ver Vamos a irnos ahora Salto de fe Ahora nos vamos a ir por el otro lado No por el agujero Ok, ¿el agujero está por acá? Sí, ahí está Entonces vamos a irnos por este lado A ver qué hay Digo, el agujero donde estaban los tipos cañoneando Me la vez pasada Que me estaban cañoneando duro la autoestima Y no hay nada más ¡Ay! Ok Parece que voy por el camino Bueno, definitivamente por aquí no había pasado Aquí me engancho Y no hay nada por acá Y se que cuentas Aquí buscando caminos secretos Que según me dice la gente que no he explorado Pero veo que no Veo que estuve bien ¿Ya mataste a la monja? Ya maté a la monja Maté a la novia y a la monja Ok, vamos al valle Vamos al valle Ya hice mucho al gilipollas Pero vamos por la ruta normal Vamos a ir por la ruta normal Oh, ahí hay algo ahí arriba Y ya me van a cañonear el culo En serio Oh, tampoco vi eso Ok, ahí hay un par de cabinos que no vi A ver La pregunta es ¿Cómo llego allá? Pero tres pate, hijo Pero porque se está Caí, caí este cabrón No, no llego Tiene que haber alguna forma De llegar allá Solo que ahorita no la veo No, no llego Sale No me alcanzó a tarjetear Oh Parece que por aquí es A la madre Me llevé tan doliendo las nalgas Uy, ¿qué era eso? Alcohol de mono ¿Con eso se ponían capi los monos? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿Por qué de pronto Estos cabrón desaparecen ¿Es un nuevo aspecto De la dificultad ¿O cómo? Dios Ahora esos güeyes Se aparecen A la madre Las 620 de experiencia No mames Que aparezcan más Es más ¿Dónde los busco? Los voy a buscar a los cabrones No mames No mames 620 de experiencia Esos pajarracos No mames ¿Dónde? Olvídenlo Bien lo que me sigan apareciendo Es más Que me digan dónde están Los voy a ir a buscar Ok, esta parte no la explore Porque estaba llena de niebla Vamos a aprovechar Que ya ando por acá Uy, miren cuánto ítem Y hay un tipo ¿Qué es eso? ¿Es un jefe de sin cabeza? Es un jefe de sin cabeza Y con una espada Es un güey sin cabeza Y con una espada encantada Espectacular Vale Vamos a ponerse El agente pacificador Porque no sé Si el vato Te influja Influja Influya este De Fear Dice Eso es un minibus Totalmente opcional Me imagino ¿No? ¿Qué pedo con el aura? A la madre Me siento lento A la madre Sí Mete Fear Chingas A tu madre ¿Llora? ¿Algo me tarjeteó? Pues que a partir de ahora Todo te va a meter Me refiero ¿Cómo está el asunto? Bueno Vamos a tener que matar A este cabrón Supongo No sé qué dé Pero debe ser algo Espectacular ¿Dónde? ¿El vato ¿Dónde vuelve? ¿Por dónde vuelve? Ahí está No puedo esquivar ¿No puedo dashear? ¿Por qué no puedo dashear? ¿Qué pedo? No entiendo No entiendo a este jefe No entiendo a este jefe Se los juro Hice el juego de piernas Estoy haciendo el juego de piernas Pero A la madre Es que Te mete terror Es que O te mata Por daño O te mata Por terror Dice Pero corre Pero no puedo Dice Tienes que Usando el confeti Y aparres Vamos a ver Si le puedo quitar Un punto De De la inmortalidad Sería fantástico No mames Este cabrón Está roto O sea ¿Te mete fear? Déjame Ponerme El confeti sagrado El confeti sagrado A su puta madre Que te me El terror Te mete Antes de que puedas Hacer cualquier cosa O sea ¿No puedo Dashear? ¿No me puedo Dashear? Si no le puedo Hacer ataque Por la espalda O sea ¿No puedo Dashearle? O sea ¿Qué puto Obscenidad Es esa cosa? ¿No me le puedo Dashear? Ya eh Está a nada De wachotearme Con el fear Está a nada De wachotearme Con el fear Terror 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 Muerto O sea Le hago el parry O me cubro Pero salgo Corre 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 ¡Qué pamada! Es que eso de andar peleando contra el terror es una idiotez. A ver, vamos a... Necesito caramelo. Esta madre no me va a servir. Necesito caramelo. Necesito la calabaza. La calabaza previene el fear un poco. Lo va a adelantar. Esta madre, genial. Maravilloso. Espectacular, Psycho. O sea, a este cabrón le tengo que entrarle con todo. A ver, esto que previene un poquito el fear. Confetti mágico. Caramelo de mucho golpe. Y ahora sí. Genial. Y se pasa por los huevos. Terror. Su puta madre. Pero... Pero, Psycho, brinca. ¡Ah! Su madre. ¡Qué vato tacastroso, eh! El espíritu derrotado del capitado de Cachín dice de suprime el sonido y la presencia. Lo que dificulta la detección. Consume emblemas espirituales para usarlo repetidamente. Los decapitados son héroes ahora corruptos que lucharon por su país. Estoy hecho pedazos. Se dijo el nombre. ¡Qué bueno que con los monjes farmíe dulces de daño, eh! ¡Qué bueno que con los monjes farmíe dulces de daño! Porque tampoco los explosivos, los petardos, tampoco funcionaban, eh. Consume emblemas espirituales para usarlo repetidamente. Y sí, los decapitados. Suprime el sonido y la presencia. Lo que dificulta la detección. O sea que esto es como el dulce. Pero ahora permanente. O sea, ¿se recarga cada que vaya al ídolo? ¿O tiene una utilidad que no estoy entendiendo? Dice que hay una por cada caramelo. Mmm, ya veo. Ya veo, ya veo. Bueno, ya registré lo que quería registrar acá. No tuve los ítems. Pero no mames, ¿qué castre de jefe? Por suerte les digo que tenía caramelos y tenía confeti de sobra. Pero qué castre de jefe, eh. Porque es el... O sea, sin dashear, sin velocidad. O sea, podías brincar, pero nada más. No mames, ustedes ya saben que yo... Yo soy pero súper dependiente del juego de piernas. Si no puedo... No, si no... Yo, sin mi increíble juego de piernas, soy nada. A la madre, no mames. Qué violencia contra el pollo. Adiós, Omega, Omega, Zendry. Amenaza, descansa, viejo. Bueno, aquí es donde habían espíritus, ¿no? Si aquí habían espíritus. Que fue que... Que asesiné a la que cantaba o no sé qué hacía. Que invocaba a los espíritus. Por acá estaba el borrachín. Vamos a ver si puedo matar al borrachín. Y cuando digo vamos a ver, lo digo con las comillas más grandes que se me pueden formar. Por este camino que había. Ah, por aquí voy a dar a la... A la aldea, ¿no? La aldea esa rara. ¿Cuándo le queda el directo, Psycho? No mucho, ¿eh? Yo creo que con unos 15 minutos y ya. Voy a ver si puedo matar al borracho ese. Y ya, se acabó. Ya mañana le sigo otro rato al Sekiro. O no sé, tengo ganas de jugar Smash. A lo mejor mañana juego Smash. No, mañana que es jueves, ¿no? Bueno, mañana a ver si puedo ver directo. Es que ahí tengo un proyectito en lo que estoy trabajando, muchachos. No les puedo decir, pero con gusto se los revelaré el sábado. No se emocionen, no es video ni nada. Es un proyecto personal. Es un proyecto personal, pero que no les puedo compartir. Que me ha tenido ocupado esta semana. Pero ya les contaré el sábado qué es. Bueno, más bien lo verán en el Twitter. En el Twitter, porque seguramente... Tanto yo como Dati va a tuitear todo eso. A ver. ¿Dónde está el borrachito? ¿Dónde está borrachito? No, el borrachito no está acá, ¿verdad? No, creo que me equivoqué. No era por acá el borracho. Se ve el castillo. Al castillo donde está el lago enorme por acá. ¿Es el creación de tus cómics? No, no, no. No es nada de... De contenido. O sea, no es algo que realmente creo que les vaya a interesar a ustedes. O tal vez sí. Si son muy fans de lo que vendría siendo. Pues ya de nuestras... Nuestras personas. ¿No? De Dati y mi. Ahí está el borracho. Es que quiero matar al borracho para obtener la... Obtener su... Su cuenca. Pero creo que con ella ya creo que tengo otra cuenca. Otro... Otra tercia para incrementar la vitalidad. Dos. Ajá. Ah, ya tengo cuatro. Pendejo. Ya tengo cuatro. Ah, no. Pero son diferentes. No, tengo tres. Me falta una. Sí. Necesito el borrachito este. ¿Admitirás por fin que eres furrito? No, no soy furro. No manchen. Ya hemos estado últimamente intentando este de... Desentrañar los misterios del... Del... De furro o no furro. Bueno, más me vale que este cabrón no tenga... Algo pesado. Porque me va a hacer mierda, eh. Vamos a ver si puedo matarlo sin caramelos. Digo, ¿ya maté a uno de ellos? Lo malo es que no tengo resurrección. Que es lo que no me gusta. Bueno, pero ahorita me hago de una. Ahorita me hago de una resurrección. ¡Hola! ¿No tenías un hermano en un templo llamado Shida? Espero que no, porque... Si no, creo que... Este encuentro entre tú y yo va a ser más incómodo de lo que debería ser. ¡Uy! ¡Ay, penejo! ¡Uy! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy! Tomo distancia, tomo distancia. ¡Qué pedo! ¿Cómo estuvo eso que los cuentes no les... ¡Ahí estás! ¡Servido! Y más a qué. ¡Ah, genial, cenizas! ¡Buen premio, eh! ¡Buen premio por matar a otro miniboss, eh! ¡Una puta ceniza! ¡Buen premio! ¡Espectacular, genial! ¡Un premio en serio para el programador de este juego! Vamos a ponerle un miniboss. ¿Y qué? Después de matar, ¿lo qué obtiene? Que obtenga un poco de cenizas. Es el ítem, creo, más común del puto juego. ¡Ay, penejo! ¿Cómo no te agarras ahí, cabrón? Y no llegué absolutamente a nada. Bueno, vamos a dejar acá el streaming, muchachos. Vamos a dejarlo acá. Vamos a llevar... Vamos a... A llegar al último lugar que... Del que he llegado aquí en este valle. ¿Dónde está mi maniquí? Dice, te dio la joya, güey. Sí, pero es la joya nada más. Uno espera ver una recompensa más grande. Como, no sé, un ítem genial. Una cosa súper... Súper guau o algo así. O sea... O sea, no manchen. Yo... Me... Yo estoy aquí... Rifándome la vida con lo que voy diciendo... Mi... Mi... Mi espada. O sea, me doy los dedos y no obtengo nada a cambio. O sea, no manches, güey. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo aquí le estoy pegando y le... 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 Le pucheo y le pucheo a los botoncitos estos y no recibo nada bueno a cambio. O sea, no mames. Qué naco. Te falta una zona por descubrir, me están diciendo. Pues ya la descubriremos mañana, muchachos. O pasado, dependiendo. ¡Ay! No me... No me alcanza. ¿En serio no me alcanza para nada? No tengo... Ah, no, sí tengo. Lo que pasa es que no tengo varo. No hay pedo. Aquí tengo... Para romper mi cochinito. Ah, me falta herramienta, me falta material. Este ya lo tengo. ¿Qué herramienta shinobi me falta, eh? Me falta aquí una herramienta shinobi, ¿no? ¿Qué herramienta me falta que está bloqueada para poder seguir mejorando mis madres estas? Déjeme romper el cochinito. Déjeme romper el cochinito. Uno de mis cochinitos. Ahí está. No, me falta poquito más. Dice, creo que tiene un chingo de esos pendientes para acabar el juego. Loli. Chavos, en porcentajes del juego, independientemente de lo que me he saltado o no me he saltado, como cuánto me falta para acabar el juego. Yo creo que eso se mide en bosses, ¿no? ¿Cuántos bosses me falta para acabar el juego? Yo creo que... Porque tú te puedes... Puedes hacerte una cosa primero que la otra y eso. Entonces, me gustaría saber... Vamos a... Vamos a usar como unidad de medida los jefes. ¿Cuántos jefes me falta para acabar el juego? Uy, sombrerito. El sombrerito, ¿qué hace? Ah, mejorado. Cuesta en velas espiradas. Al abrirse, protege contra ataques desde todas direcciones. Incluso moverte. Tiene un bastón magnético que lo hace prácticamente irromperle. Los ataques enemigos se pueden desviar girando el abanico abierto. Dice que más o menos que entre 4 y 8. Dice, no lo sé, güey. Dice, ¿para qué Diego Martínez? Lol. Dice, 5 para terminar el tutorial. Lol. Va a ser 75.56, 42, 31%. Dice, Jonathan Pilaca. Dice, 12 boss. Dice, ni el juego tengo. Lol. Hay otro decapitado en el lago del castillo. Ashina. Ese es más fácil de matarse por acá. Bueno, chavos. Vamos a dejar acá el streaming. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya nos veremos este de... Oigan. Puede haber usado un pollo, ¿no? Puedo haber utilizado un pollo para controlar el cerebro y que me ayudara con el tipo de allá, ¿no? Qué imbécil. Bueno, no sé. Déjeme ponerme más este de... Más mamer. Ándale, ya tengo 6 de ataque, ¿eh? Aguas. Cuidado mundo, ¿eh? Cuidado mundo que estoy bufado. ¿Sabes, chicos? Vamos a dejar aquí el streaming. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya nos veremos. Ojalá se pueda mañana en otro streaming. Si no, pues ya nos veríamos el... Bueno, el viernes tengo el streaming de la gente del Patreon. A lo mejor estrememos un rato, pero sería un streaming ya tardezón. Entonces este de... El sábado... Bueno, el sábado ya verán qué es lo que va a pasar. Bueno, no lo verán. Más o menos se lo comentarán por Twitter. Y ya este de... Pues ya les contaré más o menos de qué fue lo que estuve haciendo esta semana. Este de... Mañana, entonces, vamos a ver si puedo hacer streaming. Si puedo hacer streaming, ya saben, yo suelo empezar por eso de las 8 o 9 de la noche. A ver si le sigo dando con Sekiro o si me voy con Smash un rato para relajarme. Yo creo que con Sekiro, para acabármelo rápido, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina. Ya también se está sacando Nioh. Se está sacando Mortal Kombat. Está el Yoshi's Craft of War. Pero eso no lo he jugado. Está, tengo ahí el... ¿Qué? El Red Dead Redemption y el... Y... Bueno, pero de los juegos nuevos creo que nada más se acerca Nioh. Que también es de Samuráis, por cierto. Yo creo que ya. De los juegos nuevos, ¿qué se acerca? Yo tenía... Tenía en mira otra ventana de lanzamiento, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, ya checaré después. Chavos, hasta luego. Descansen. Descansen.